Música Adelante a la cima La memoria de tanto inmortal Dulce tierra que extiende los brazos De occidente a la pampa solar De occidente a la pampa solar En su entraña hay jardines de hierro Está el oro en el rubio aluvión Parpadea la verde esmeralda En la niebla del griso cabón En la niebla del griso cabón Adelante a la cima que guarda La memoria de tanto inmortal Dulce tierra que extiende los brazos De occidente a la pampa solar De occidente a la pampa solar Siempre han sido sus hombres primeros En el bien, en la guerra, en la paz En el cielo no falta una estrella En las almas siempre hay un cantar En las almas siempre hay un cantar Música Adelante a la cima que guarda La memoria de tanto inmortal Dulce tierra que extiende los brazos De occidente a la pampa solar De occidente a la pampa solar Ahora con ustedes el himno de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Somos las voces de la Universidad Somos los cantores, los cantores, los cantores de la paz Somos los cantores, los cantores de la paz Compañeros por la patria Compañeros por la patria Tenemos que conquistar La gloria de ser maestros Para salir a enseñar Por los cantores, los cantores de la paz Hasta que veamos brotar Entre luces de fe y cincia Una nueva sociedad Somos las voces de la Universidad Centramos flores donde haya adversidad Por los caminos de justicia y libertad Somos los cantores, los cantores de la paz Somos los cantores de la pedagogía Con los libros por escudo Por armas buena voluntad Cruzaremos horizontes La misión es educar Porque el odio es ignorancia y el saber es libertad Porque el odio es ignorancia y el saber es libertad Colgiremos las cambias de los progresores más Somos las voces de la universidad. Sembradas flores donde haya felicidad. Por los caminos de justicia y libertad. Somos las voces de la universidad. Somos las voces de la universidad. Escuchemos ahora las palabras de bienvenida de la profesora Lola Constanza Melo, directora de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Muy buenos días a todos y todas. En nombre del señor rector Adolfo Leona Tortuga Cruz, el vicerrector académico Mauricio Bautista, del vicerrector administrativo Luis Higuera, de la vicerrectora de gestión universitaria Sandra Rodríguez y de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional, deseo expresar nuestro agradecimiento por su asistencia este día a este evento, conociendo de antemano que hemos sacrificado nuestra presencia en otros lugares que también no son necesarios de participar. La Universidad Pedagógica ha estado comprometida con la formación ambiental de nuestra comunidad a través de la interinstitucionalización de diversos programas y proyectos que están contemplados en nuestro plan de desarrollo institucional, que buscan contribuir a la consolidación de una generación más crítica, más propositiva y más activa sobre el impacto de nuestro desarrollo que genera en el medio ambiente. Conocedores que este trabajo y este compromiso sería imposible de realizar sin una red de amigos, que con este mismo horizonte, pero quizás desde diferentes acciones, contribuye en el proceso, agradecemos a Corpochibor, a los diferentes municipios, a los alcaldes, a las escuelas, a las organizaciones campesinas, a los medios de comunicación, a la embajada de Austria que nos acompaña el día de hoy, al profesor Carlos Alberto Peláez que viene desde Medellín por su asistencia y por su participación, que con sus iniciativas que están liderando en la región esperamos fortalecer la red de aliados que trabajemos juntos por el ambiente, la sustentabilidad y el territorio. Muchísimas gracias. A continuación, las palabras de bienvenida del ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amaya, director de Corpochibor. Gracias. 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 Basuras. Muchas veces la palabra basuras la utilizamos para identificar algo que ya está siendo transformado en el mismo vocabulario, por residuos sólidos. Y ya estamos entrando a otra etapa donde ya estamos hablando es aprovechamiento de residuos sólidos. Es decir, cada vez que tenemos la oportunidad de identificar los residuos, ya vamos en un proceso de caracterización, de identificación y de aprovechamiento. Queremos darle la bienvenida a todos los asistentes por venir a conversar, a analizar, a discutir, a oír experiencias sobre esto fundamental y estratégico a nivel mundial como son los residuos sólidos. Gracias. Gracias. Queremos agradecer mucho a la Embajada de Austria y en representación a la señora Mary-Jan Gilman, mi pronunciación es más a la región. Me disculpa, por favor, la pronunciación. También por su asistencia y sobre todo por venir a compartir las experiencias en un país donde el trabajo de los residuos sólidos es fundamental. También a nuestro consejo directivo, quienes son los que acompañan, dan las directrices y hacen el trabajo en todo lo que tiene que ver con los planes, proyectos, estrategias de la corporación. Muchas gracias. Aquí nos acompaña nuestra representante, el señor ministro, el representante, el señor presidente, los representantes de las organizaciones no gubernamentales, de los gremios y demás del consejo directivo. También los alcaldes en el día de hoy se nos disculparon, tienen un evento invitados por el señor gobernador en la ciudad de Paipa, pero en representación de ellos nos acompañan también lo que tiene que ver con las empresas de servicios públicos de cada uno de los municipios, también de algunas empresas de la parte alta de nuestra jurisdicción, quienes tienen algunos municipios ya organizados en diferentes gremios de residuos sólidos y de servicios públicos específicamente. queremos también agradecer a los concejales, vemos que hay concejales de diferentes municipios y ellos que también tienen el acompañamiento en la administración y control de lo que tiene que ver con los residuos y con los servicios públicos, que bueno que estén interesados en este tipo de trabajos y de discusiones. A la institucionalidad educativa, que vemos, participan desde jóvenes, docentes, académicos, rectores, que bueno que nos estén acompañando también el día de hoy. A la prensa, que también nos acompañan y que qué bueno que hoy puedan tomar una percepción para enseñar y discutir y difundir, analizar todo lo que se está realizando en este evento y específicamente en la jurisdicción de Corpochibor. Hace unos meses, en este mismo escenario, en una discusión frente a lo que tiene que ver con la Universidad Pedagógica Nacional. En ese momento nos acompañaban alcaldes, nos acompañaba el señor rector, nos acompañaban representantes de la gobernación y hablábamos sobre el compromiso de la región y de la institucionalidad para que la universidad continúe aquí en Zutatensa, Zutatensa punto fundamental de la educación campesina. Y este trabajo que estamos realizando el día de hoy forma parte de las conclusiones de esa reunión, forman parte del trabajo que estamos desarrollando conjuntamente. Entonces, de parte de la doctora Lola, que viene en representación del señor rector, darle un cordial saludo a él, que sabemos que tiene unas situaciones de salud, por lo cual no pudo acompañarnos. También muchas gracias a los profesores, aquí a los organizadores del evento aquí en Zutatensa, por estar con este compromiso y el trabajo. Hay una representación bien importante de lo que forma parte de la empresa de servicios públicos del departamento. Queremos agradecerles a ellos también por su asistencia, lo mismo que a la Dirección de Medio Ambiente, que nos acompañan de parte de la gobernación a este evento. Muchas gracias a todos, a las organizaciones campesinas, a la comunidad en general, que hoy forman parte de este trabajo bien fundamental y bien importante, como es el trabajo de los residuos sólidos. Esperamos que al finalizar la jornada sea un punto estratégico para continuar haciendo un trabajo en lo que tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos. Hoy vamos a oír diferentes conferencistas, a un profesor, a un especialista de la Universidad de Antioquia. Queremos conocer y tenemos también experiencias de diferentes municipios, de diferentes espacios, como la capital de la República y también experiencias en equipos en lo que tiene que ver con la Embajada de Austria. Entonces, muchas gracias a todos. Esperamos que las conclusiones sean la continuidad en este trabajo en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los residuos sólidos. Muchas gracias, una cordial mañana para todos y con seguridad que va a ser muy exitoso este evento. Gracias. A continuación, las palabras de bienvenida de la doctora Leidy Solano Romero, jefe de la Unidad de Servicios Públicos. Bueno, muy buenos días para todos los presentes, para la mesa directiva, para todos los concejales presentes acá en este auditorio, para todo el cuerpo de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional y para todos los presidentes de las juntas de acción comunal. Mi nombre es Leidy Solano, jefe de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Zutatenza, delegada del señor alcalde Camilo Sastoqueleiva. Él les ofrece disculpas por no poder asistir al evento debido a que, pues ya el señor ingeniero Fabio Guerrero lo comentó, el señor gobernador reunió a los alcaldes para la gestión de unos recursos de vías terciarias. Perdón. No sin antes decirles y comentarles que está en la total disponibilidad y disposición para comprometerse y fortalecer cada proceso que salga de este primer encuentro. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación vamos a escuchar una presentación del señor del ingeniero Sergio Dueñas, coordinador del proyecto de cofinanciación con el Fondo de Compensación Ambiental Corpochibor. Gracias, profe. Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar un panorama general respecto a la implementación de estrategias de aprovechamiento. Primero, vamos a identificar de qué manera se están disponiendo los residuos sólidos, cuál es la problemática actual que tenemos en la jurisdicción de Corpochibor y, sobre todo, cuál es la apuesta que se contempla como territorio agroambiental. Inicialmente vamos a entrar en un contexto relacionado con el marco normativo. Para empezar a hablar de residuos sólidos empezamos a abordar la ley 9993, en el cual se crea el Ministerio de Ambiente y el Secretario de Información Nacional Ambiental. El Decreto 2981, que nos reglamenta la prestación del Servicio Público de Aseo y con la Resolución 754, el cual nos da los parámetros para la formulación, implementación, seguimiento y control de los planes de gestión integral de residuos sólidos que actualmente se encuentran actualizados de los 25 municipios de la jurisdicción de Corpochibor. Nuevamente aparece el Decreto 1076 y 1077, el cual nos reglamenta el sector ambiente y desarrollo sostenible, sector vivienda y ciudad y territorio. Y esta última es muy importante, que es el Decreto 296, y es el cual nos reglamenta el aprovechamiento. La apuesta y lo que se pretende realizar en cuanto a la política departamental de aprovechamiento que Corpochibor es partícipe como tal, como modelo, para adaptar estas estrategias a nivel departamental. Este es un panorama general de la disposición final de residuos sólidos, de la localización. Es decir, Corpochibor tiene cinco provincias de las cuales van a estar cinco municipios y un dato importante, el número de usuarios, 17 mil usuarios. Es decir, tenemos 17 mil usuarios del servicio público de aseo en los 25 municipios. Dato referente para los nodos regionales y para llevar a cabo las políticas de aprovechamiento, debido a que últimamente contempla que los sistemas de aprovechamiento encuentran un punto de equilibrio o una rentabilidad a partir de los 5 mil usuarios. Tenemos unos números de habitantes en la parte rural de 56 mil y un promedio de disposición final de 685 toneladas de residuos sólidos. Se ha logrado la implementación de rutas selectivas, el cual alcanza un porcentaje del 80%. De estas 685 empezamos a identificar que somos una región en la cual carecemos de sitios de disposición final respecto a los centroides principales. Podemos evidenciar en la gráfica que nosotros el 80% de los residuos sólidos de los municipios se disponen en Pirgua, lo cual se nos complente en una dependencia total de este relleno sanitario, que es lo que hemos evidenciado como problemática. Es decir, en cualquier momento, como se han venido evidenciando, la capacidad se empieza a agotar y tenemos inconvenientes, se nos desequilibra como tal el sistema de recolección. Tenemos una planta de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Garagoa en donde hacemos tanto la disposición como el aprovechamiento de los residuos sólidos y démonos cuenta hasta dónde llega nuestra dependencia de los rellenos sanitarios que tenemos que disponer en Villanueva y hasta en Villavicencio. Entonces, hay que tenerlo claro este dato debido a las largas distancias y al desequilibrio económico que pueden tener las empresas prestadoras del Servicio Público de Aseo. Hemos evidenciado y identificado cuatro ejes principales de la problemática de residuos sólidos en la cual se encuentra la carencia de sitios de disposición final en el área de influencia. Tenemos un déficit de infraestructura para estaciones de clasificación y aprovechamiento y tenemos una deficiencia en la implementación de las campañas de educación ambiental. Es decir, en ocasiones los procesos se nos cortan tanto en las instituciones como dependiendo también de los cambios de administraciones. Y como componente final y no menos importante, la habilidad en el componente institucional de los operadores del Servicio Público de Aseo. En un gran porcentaje las empresas no encuentran un punto de equilibrio en el cual le contemple o puedan suplir los gastos operacionales. Como tenemos una gran problemática, también tenemos una gran oportunidad y desde el proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Corporación se llevó a cabo un estudio en donde se hizo una caracterización de residuos sólidos y logramos identificar que más del 60 por ciento de los residuos son de tipo orgánico, un 20 por ciento aprovechables y algunos que nos toca ya disponer porque ya no se puede ni reutilizar, ni reciclar, ni vincular a otro sector productivo se nos querían a la disposición final, que serían los inservibles. ¿Cuál es la apuesta de Corpochibor? ¿Qué se ha venido haciendo? Se ha venido trabajando y apoyando proyectos a nivel regional y municipal. En la gráfica tenemos una distribución de las plantas de los municipios en donde van a disponer regionalmente y los que tienen proyectos locales que se han venido trabajando también en convenios con la corporación. Tenemos un sistema regional en Garagoa, otro en Ramiriquí que se han venido haciendo adecuaciones, en Turmequé, en Santa María y Úmbita. Pensamos que no sólo debemos aprovechar los residuos orgánicos, sino también los aprovechables, es decir, hablamos de contenedores plásticos, vidrio, cartón, entre otros, los cuales están siendo utilizados para comercialización, los abonos para adecuación de solos y venta de compostaje y el almacenamiento y reciclaje de los residuos plásticos. En cuanto a alternativas municipales y locales, tenemos al municipio de Somondoco, Chinavita y Campo Hermoso, los cuales han llevado a cabo proyectos de aprovechamiento in situ, es decir, ahí se llevan a cabo actividades de sanitización, de maduración, de fermentación, de tener valores agregados en cada uno de los abonos para poderlos vincular o articularlos con un nuevo sector productivo. Para dimensionar un poco, para que ustedes conozcan las plantas, pues básicamente vamos a tener, les pongo un ejemplo, que es la planta de tratamiento del municipio de Garagoa y la de Campo Hermoso, donde podemos verificar o comparar las capacidades que tienen cada uno. Siguiente. Sin embargo, siguiendo este proceso y esta ponencia que se trata del aprovechamiento, venimos hablando de lo macro a lo más pequeño, venimos hablando del relleno sanitario de Pirgua, de las plantas regionales, de la parte local, pero también tenemos un eje transversal y fundamental para el desarrollo que viene siendo las instituciones educativas, en donde hemos estado en promedio en unas 50 instituciones educativas, llevando proyectos y apoyando proyectos de residuos sólidos, y en especial 25 sistemas de aprovechamiento artesanales. Eso pues se ha ido trabajando con los diferentes proyectos de la corporación. Tenemos una nueva propuesta y son cinco colegios que han sido beneficiados por su vinculación con la corporación, por el avance en temas ambientales, y los hemos denominado cinco centros de investigación e innovación. Ya les comento en qué consiste. Estos centros de investigación e innovación de procesos para elaboración de abonos orgánicos, que es el convenio que se lleva a cabo con el Fondo de Compensación Ambiental, Recursos del Estado, contempla llevar a cabo el aprovechamiento a un siguiente nivel, es decir, más técnico, cuál es la trazabilidad, cuáles son las características de ese abono. Cuántos volteos se le ha hecho, cuánto es la maduración que se le ha hecho ese tipo de residuos. De esta manera pretendamos garantizar también el uso. Es decir, tenemos una trazabilidad desde el ingreso hasta la salida, en aproximadamente tiempos de 100 y 120. Contempla en todas las áreas, como ya lo comentaba, de sanitización, maduración y mejoramiento de textura. Es decir, el enfoque este es que sea un laboratorio, una zona donde los estudiantes puedan experimentar qué sucede con diferentes tipos de residuos que aparecen en el mismo área rural, en el mismo sector, y podamos sacar un aprovechamiento, un beneficio económico respecto a este tema. Las instituciones educativas que han sido beneficiadas han sido Ramiriquí, en Nahuata, en Turmequé, colegio Diego de Torres, Boyacá, institución San Isidro, Chibor, institución La Esmeralda y Guayatá, la institución Sochaquira Bajo. Este es como tal último enfoque, la propuesta de Corpochibor en cuanto al tema de los nodos regionales, el aprovechamiento y sobre todo la vinculación en cuanto a los nodos regionales y el desarrollo de la política departamental de aprovechamiento de residuos sólidos. Todo este tipo de estrategias nos ha llevado a tener estas conclusiones. Este gráfico, actualmente se generan 11.900 toneladas al año, de las cuales en minimización, es decir, relacionado con temas de prevención y cambios de hábitos de los ciudadanos, se logran en situ, en separación en fuente, reducir unas 2.000 toneladas, para tener unos residuos recolectados de 9.030 toneladas, de las cuales se está haciendo un aprovechamiento de un 20%, el cual corresponde aproximadamente a unas 2.000 toneladas. ¿Esto qué quieren decir? Podemos ver la comparación que entre 11.000 y 9.000 estamos dejando de disponer 4.890 toneladas. Lo que nos demuestra que el aprovechamiento en la jurisdicción de Corpochibor es una realidad, los resultados hablan y que debe ser adaptada como tal en el departamento. El aumento en la separación en la fuente, poco a poco con las campañas de educación ambiental, las jornadas de recolección se incrementa a un 50%. Y les comentaba el aprovechamiento de residuos sólidos, que nuevamente el enfoque y para buscar ese punto de equilibrio, es la articulación con una cadena de valor, ya sea en la fabricación de alimentos para animales, en general valores agregados, para vender productos de calidad y poderlos comercializar. Entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar. Aquí vamos a hacer remembranza a un dicho del ingeniero Leonardo Prieto Peláez, que son residuos, convertirlos en recursos. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos la conferencia Aprovechamiento Sustentable de Residuos Sólidos Orgánicos en el Contexto Rural, a cargo del doctor Carlos Alberto Peláez Jaramillo. El doctor Carlos Alberto Peláez es biólogo con maestría en Química Orgánica de la Universidad de Antioquia, PhD en Química del Instituto Químico de Sarrián, en Barcelona, y con estancia postdoctoral en la Universidad de Texas, en San Antonio. Actualmente es líder del Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares GIEM. El doctor Peláez es investigador de conciencias, vinculado a la Universidad de Antioquia desde 1992. Sus áreas de especialización incluyen la agronomía, la química orgánica, la genética, la bioquímica y la biología molecular. También se ha desempeñado como investigador principal de estudios relativos a temas tales como el cultivo orgánico de varias especies de plantas, técnicas de producción orgánica, agroresiduos y compostaje de materia orgánica, producción de fertilizante orgánico mineral y su uso, las prácticas y técnicas de biorefinería, de hongos y control de la levadura. Además de contribuir a varios capítulos de libros sobre temas relacionados con el compostaje. El doctor Peláez ha sido publicado en numerosas revistas científicas, incluyendo el Journal of Agriculture and Food Chemistry, el Diario de la Escuela Nacional de Agronomía de Colombia, la revista Ornitología Colombiana, Fitoquímica y Proceedings of the Royal Society, Bioquimetry, tiene numerosas patentes y marcas registradas de los procesos industriales, productos tecnológicos y diseños industriales. El doctor Peláez ha hecho presentaciones en numerosas conferencias, incluyendo el segundo simposio sobre investigaciones agrobiológicas, el Congreso Latino de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis en Edad Ambiental, la Junta Nacional de Ciencias del Suelo y el Simposio Latinoamericano de Química Analítica Ambiental y Salud. En el año 2013 participó como conferencista experto del gobierno colombiano en el Foro sobre Aprovechamiento Energético de los Residuos Sólidos Orgánicos en Bogotá, invitado por la Subdirección de Aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Red Iberoamericana de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos en Producción de Energía Bioenergética y el Grupo Texol. Demos la bienvenida al doctor Carlos Alberto Peláez Jaramillo. Buenos días y muchas gracias por invitarme. La idea es que vamos a conversar un poco acerca de las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestro grupo de investigación. ¿Qué pasó? Bueno, entonces la idea es contarles un poco las experiencias de los aprovechamientos sustentables de residuos sólidos, básicamente con una serie de proyectos de investigación que en los últimos 25 años hemos llevado a cabo en la Universidad de Antioquia y proyectos que han sido financiados por el municipio, por el departamento, por la universidad y por Colciencias. Pero primero yo creo que hay que dar un marco conceptual de lo que vamos a discutir. Lo primero es que hay que tener en cuenta que la biosfera es un sistema cerrado, es decir, la tierra como tal no tiene ninguna posibilidad de importar materias primas de ningún otro lado. Por lo tanto, el agotamiento de los materiales, el enterramiento de los materiales, por ejemplo, en los rellenos sanitarios genera una problemática que de entrada es una contradicción profunda. Hay que buscar una alternativa para solucionar esa problemática. ¿Cómo lograr desarrollar estrategias para evitar el enterramiento de la materia? Si hay aterramiento de la materia, sencillamente no se pueden producir nuevos ni sistemas, ni organismos, ni productos. Por lo tanto, la problemática del cierre de los ciclos biogeoquímicos es una necesidad imperiosa si la humanidad quiere persistir en el globo terráqueo. Lo segundo es que a nosotros muchas veces nos olvida que Colombia es un país tropical y que además tiene unas características de trópico húmedo, que lo hacen ser un país… Todo el mundo dice que vive en un país especial. Claro, todos vivimos en un país especial. ¿Y las particularidades de Colombia cuáles son? La primera, una gran cantidad de las ciudades colombianas están por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. Si uno hace una revisión de eso a nivel mundial, eso es una excepción gigantesca. La mayor parte de la gente vive a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Todos los desarrollos científicos y tecnológicos que nosotros hacemos, en la mayoría de los casos han sido desarrollados en alturas que están por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Y eso tiene unas implicaciones, por ejemplo, para el desarrollo de esos procesos. Voy a dar un ejemplo típico del sector agropecuario, la producción de pollo y huevo. Una gran cantidad de la producción de pollo y huevo en Colombia está en zonas que están por encima de los 2000 metros. No hay desarrollos tecnológicos que se hayan hecho a nivel mundial con estas características. Eso significa que es a la ciencia y a la tecnología colombiana a la que le corresponde hacer todos los desarrollos para poder afrontar esas problemáticas. Colombia posee, en términos… Yo soy profesor de química de productos naturales. Y lo que les digo a mis estudiantes, que son básicamente químicos puros, que una de las características más importantes de la química de productos naturales es que, primero, todavía más del 97% de los medicamentos que consumimos hoy o son de origen natural o son modificaciones de productos de origen natural. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Colombia tiene más del 50% de los ecosistemas de alta productividad de altura en toda América y de ese 50%, el 50% es colombiano, y de ese 50% de esos ecosistemas de altura Colombia tiene la mayor diversidad de especies. Entonces, hay una relación directa entre lo que es la producción de sustancias de alto valor agregado y las fuentes de donde obtener esas sustancias de alto valor agregado. Ese es un compromiso muy grande que tienen las universidades y los centros de investigación. Tenemos que seguir y tenemos que empezar a desarrollar la cultura de la investigación pertinente. Nosotros tenemos que hacer desarrollos científicos, tecnológicos, que realmente tengan un impacto no sólo en la hoja de vida de los investigadores y en las publicaciones de los investigadores, sino que tengan un impacto en la comunidad. El sector agropecuario colombiano necesita tener respuestas para poder tener agroecosistemas sostenibles, porque es muy complejo tener un agroecosistema sostenible en condiciones del trópico húmedo. Ahora les diríamos por qué. Y finalmente hablar un poco de lo que son los ecosistemas sostenibles. Bueno, esto que ustedes ven ahí es lo que los biólogos y los ecólogos denominan las características de un ecosistema. En el fondo, un ecosistema, o sea, un entorno donde viven una serie de poblaciones de organismos, es un sistema cerrado, donde la materia va recirculando. Todo el tiempo está recirculando la materia ahí, no se exporta materia a ningún sitio. Por lo tanto, ese sistema que decimos que es cerrado porque la energía proviene del sol, es transformada por los productores que toman los alimentos de los descomponedores y del material transformado por las sucesiones de organismos que aparecen en la cadena trófica. Entonces, ese sistema lo denominamos un sistema cerrado, porque la energía viene del sol y la materia proviene del mismo sistema. Pero hace unos 10 mil años la humanidad hizo lo que muy probablemente es, en mi opinión, el invento más trascendental que ha tenido nuestra cultura humana, y es el desarrollo de la agricultura. La agricultura generó un cambio dramático en términos del comportamiento humano. Con la agricultura el hombre se volvió sedentario, y al volverse sedentario el hombre empezó a crear un nuevo elemento cultural absolutamente determinante. Cuando los antropólogos estudian las diferencias fundamentales entre culturas que son nómadas y culturas que son sedentarias, encontramos una brecha gigantesca cultural. El sedentarismo promueve, desarrolla la inteligencia, desarrolla la creatividad, desarrolla una cantidad de elementos que son fundamentales para el crecimiento de las sociedades. Lo que la cultura humana ha crecido en los últimos 10 mil años es cientos de veces mayor al desarrollo que se dio en los últimos 200 mil años anteriores, y lo que vamos a seguir creciendo. Y entonces esas responsabilidades que tenemos con el entorno de cómo podemos hacer un desarrollo, y cómo vamos a encontrar nuevos retos, cómo vamos a solucionar los nuevos retos. Es que tenemos unos retos que son gigantescos, como por ejemplo, si ustedes piensan cuál es el promedio de vida, la esperanza de vida en 1900, la esperanza de vida en 1900 no llegaba a los 40 años, no llegaba a los 40 años. Hoy, una persona que tenga 40 años se considera joven, se considera joven, y hace 100 años ya estaba a punto de morirse. Eso trae una serie de retos impresionantes, porque entonces aparecen una serie de relaciones que nosotros llamamos enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, como por ejemplo el desarrollo del cáncer, como por ejemplo el Parkinson, y toda una serie de características que están asociadas a que nosotros tengamos una experiencia de vida, significativamente mayor para la que, entre comillas, estamos diseñados. Y entonces ese invento de la agricultura es esto. La agricultura como invento nos trajo, en términos estrictos, un problema fundamental, y un reto muy grande, y es que si ustedes miran este sistema, se diferencia, el sistema natural, se diferencia del sistema, del agroecosistema, que así deberíamos denominarlos, porque los agroecosistemas son exportadores de materia a las ciudades. Esas son unas de las características más importantes de los agroecosistemas. Y eso funcionaba bastante bien con el desarrollo de los fertilizantes y las enmiendas antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estaban basadas fundamentalmente en tomar los residuos de cosecha, transformarlos y producir un fertilizante orgánico. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de la química, fundamentalmente el nitrógeno, aparecieron lo que llamamos los fertilizantes de síntesis. Muchas gracias. Aparecieron los fertilizantes de síntesis. Estos fertilizantes de síntesis, desafortunadamente, dentro de su construcción, cuando se construyeron estos fertilizantes, no incorporaron en los diseños originales el llevar materia orgánica. Y el no llevar materia orgánica nos ha generado una problemática significativamente importante. La problemática más importante es que los agroecosistemas convencionales desarrollados por la Revolución Verde y por la agricultura industrial son sistemas que no son sostenibles en el tiempo. Y no son sostenibles en el tiempo porque paulatinamente, pero de manera constante, están perdiendo materia orgánica por exportación a las ciudades. Esta señora, Raquel Carlson, publicó un texto muy hermoso, por ahí en los años 60, que se llamaba La Primera Silenciosa. Es donde aparece a enunciarse la problemática que tenemos con la agricultura industrial y con el uso de pesticidas. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen eso? Ese fue el primer gran llamado. Entonces, a partir de eso, la comunidad científica y la comunidad mundial empezó a preguntarse y a preocuparse por para dónde vamos con este planeta. O sea, vamos a destruirlo, no hay duda. ¿Cuáles fueron las estrategias entonces en que empezaron a desarrollarse? Lo primero que empezó a desarrollarse es que aparece entonces el concepto de sostenibilidad. Y para mí es muy importante decirlo rápidamente porque aquí hablamos del aprovechamiento sustentable de los residuos. Entonces, es derivado de la ecología. El concepto de sostenibilidad o de sustentabilidad es derivado de la ecología porque está basado en precisamente la conceptualización de lo que son los ciclos biogeoquímicos y el cierre de ciclos biogeoquímicos. En el informe Brutzland que se da a las Naciones Unidas en 1987 se plantea que existen una serie de condiciones que permiten entonces hablar de sostenibilidad. Esa serie de condiciones que permitan hablar de sostenibilidad nos llevan a que la producción tiene que operar de manera armoniosa. Tiene que haber una fusión de parámetros entre lo social, lo ambiental y lo económico que nos permitan entonces tener al final un proceso productivo sustentable. Si yo no tengo condiciones sociales adecuadas, si hay explotaciones de los productores, eso no es sostenible. Si no hay unas consideraciones ambientales importantes, si no se respeta la condición medioambiental, tampoco tenemos una productividad sostenible. Y todo proceso productivo necesariamente tiene que tener en cuenta el factor económico, tiene que producir recursos. Entonces, es la armonía de esos tres conceptos lo que ha llevado a desarrollar la productividad de sostenibilidad. Muchos han planteado que eso no es posible, pero la verdad es que yo creo que las investigaciones cada vez más muestran que sí es posible, que la producción sostenible en el tiempo es un proceso factible y solo hay que mirar la naturaleza, cómo opera la naturaleza y tratar de hacer procesos económicos que sean compatibles con lo natural. Muy bien, las Naciones Unidas también contempla que a partir del año más o menos 2010 se invirtieron las poblaciones a nivel mundial. Hasta el año 2010, la población rural era mayor que la población citadera en el mundo. A partir del 2010 se plantea, según las ecuaciones, que la población de las ciudades es mayor que la población en el campo. Eso significa que, además, el campo, ustedes saben mejor que yo, es el sustento de las ciudades. ¿Por qué es el sustento de las ciudades? Porque en el campo es donde se produce la transformación de la energía lumínica en energía química. Y nosotros somos consumidores. En la conceptualización ecológica nosotros somos consumidores. Y entonces los consumidores partimos de transformar sustancias químicas para obtener la energía. Muy bien, entonces necesariamente las ciudades tienen una dependencia importante de la energía que proviene del campo. Si ustedes miran, hay una serie de materiales, alimentos derivados del petróleo, carbón, agua, gas, madera, materias primas, que llegan a la ciudad. En la ciudad se transforman y ¿qué producen? ¿Qué queda después de que la ciudad se ha comido todo ese tipo de materiales? Pues lo que queda son residuos oxidados. Por ejemplo, por ejemplo, el CO2 cuando nosotros respiramos, eso es un residuo oxidado. Aguas residuales tratadas y productos manufacturados, eso es lo que produce en la ciudad. Aparte de ruido y malestar. Entonces, si nosotros montamos un programa adecuado, entonces tenemos una posibilidad de un reciclaje y reuso de los materiales. En el caso de que nosotros no seamos capaces de reusar o reciclar los materiales, hay que enterrarlos. Y volvemos al primero que planteamos. Entonces, este sistema va a colapsar. Desde la perspectiva energética, el ciclo no es cerrado. Toda la energía que entra se consume en la ciudad y toda sale o como ruido o como calor. O como ruido o como calor. Ese es uno de nuestras grandes problemáticas de la ciudad. Las ciudades en ese sentido son prácticamente insostenibles. Tienen una dependencia profunda de su entorno. Y eso también es otra cosa importante a discutir. Este señor von Thunen es un economista alemán del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hizo un trabajo hermosísimo acerca de la relación que existe entre la ciudad y su entorno. Lo que nosotros llamamos la región periurbana. La primera gran conclusión es que todas las grandes ciudades tienen una dependencia profunda de su entorno. y mientras mejor esté desarrollado el entorno, mejor será la ciudad. Las ciudades deberían aprender a cuidar su entorno. Es lo único que no hacen, cuidar el entorno. ¿Por qué? Porque resulta que la ciudad tiene una dependencia en ganadería intensiva, en leña, que era fundamentalmente hasta el siglo, principios del siglo XIX, o la consolidación de la revolución industrial, la única energía real que se tenía en las ciudades, la leña, la ganadería intensiva y la agricultura extensiva. Todo esto generaba entonces el entorno material que proveía las ciudades y las ciudades vivían de su entorno. De hecho, en Europa durante mucho tiempo lo que se tuvieron fueron ciudades que eran todas independientes y tienen la posibilidad de desarrollar un entorno productivo importante. Y él encontró que existía una relación entre rentabilidad de los productos, de la comercialización de los productos y la distancia al mercado. Entonces, hoy cuando se vuelve a retomar este trabajo, que después de que se habló de la globalización y que yo puedo traer tomates de la China y que yo no sé qué, se empiezan a plantear problemas serios como decir, oiga, pero es que traer un tomate de la China ¿cuánto cuesta? Es que el tomate es más del 90% de agua, entonces yo estoy transportando agua. Eso es turismo molecular, eso es coger agua y llevársela de un lado para el otro lado del planeta. ¿A costa de qué? A costa de energía. Entonces, la sostenibilidad también dice, usted no puede tener una productividad que esté muy lejana del centro de consumo porque no es competitivo eso. Entonces, hay todo un replanteamiento para que las zonas periurbanas nuevamente sean las que alimenten a las ciudades porque esa es una vocación importante de la zona periurbana. Cuando nosotros pensamos entonces en un agroecosistema, ¿qué vemos? Lo que vemos es que los agroecosistemas, quieras o no, siempre tienen una disminución en la calidad del suelo. El suelo termina decayendo en términos de la calidad. Lo que nosotros debemos hacer para evitar esa problemática, para evitar que el suelo se deteriore cada vez más, es entonces montar un programa de sostenibilidad. Y vamos a dar unos ejemplos. Miren, un estudio que hicimos en la universidad mostraba como decir, nosotros fuimos a la central mayorista y en la central mayorista hicimos una evaluación de dónde venían los productos que se consumían en Medellín, como decir, ir a Corabastos y hacer una evaluación, oiga, este camión de dónde viene, esta lechuga de dónde es, no sé qué. Hicimos una encuesta durante un tiempo de la universidad. Y la sorpresa que nos llevamos es que del material verde, del material fresco que se consume en la ciudad de Medellín, más del 79% proviene de sitios que están a menos de 60 kilómetros de Medellín, a menos de 60 kilómetros de Medellín. Y como el 80 y pico por ciento de todo el consumo de material fresco está a menos de 120 kilómetros de Medellín. Entonces, eso quiere decir que el entorno de Medellín era supremamente importante. Tenemos que generar, entonces, lo que estaba planteando el estudio, es que tenemos que generar unas políticas claras de cómo se va a relacionar la ciudad con su entorno productivo. Entonces, qué características van a tener sus predios. Y ahí aparece el término mágico del Plan de Ordenamiento Territorial. Cómo se va a ordenar ese territorio, qué parte de ese territorio se va a dedicar a la producción de alimento y alimento de buena calidad para la ciudad. Porque la problemática es que la ciudad, entonces, una ciudad como Medellín se está convirtiendo en un verdadero agujero negro. ¿Y por qué es un agujero negro? Porque Medellín en tierra diariamente, o sea, que piense en Bogotá, multiplique casi por dos, en tierra, Medellín en tierra diariamente más o menos tres mil toneladas de residuos, tres mil toneladas de residuos en el relleno sanitario que está a 67 kilómetros de Medellín. Entonces, usted imagínese el enredo. Tener una problemática ambiental compleja y después se lo lleva a 67 kilómetros. Con todo ese gasto energético de llevar gasto de combustibles fósiles y todas las implicaciones que tienen para un territorio como el nuestro, que me gustó porque se parece a esto, porque es un valle y es un valle muy pequeño, el Valle de Medellín. Entonces, tiene unas problemáticas serias de contaminación de aire. Esta situación en Medellín es absolutamente dramática. Adicional a eso, el problema es que yo puedo tener dos tipos de rellenos sanitarios, rellenos reactivos y rellenos no reactivos. Los rellenos reactivos, me gustó muchísimo la presentación que hicieron antes porque además me da una contextualización de lo que están haciendo en este entorno y que me parece que va muy bien. Y es que yo puedo tener rellenos reactivos y rellenos no reactivos. Un relleno reactivo es un relleno donde la materia orgánica va al relleno sanitario. La materia orgánica es una bomba de energía, es una bomba de energía, produce qué, metano y el metano puede explotar. Y si quiere le muestro ejemplos a nivel mundial de rellenos sanitarios que están incendiados. Es más, uno de los rellenos sanitarios viejos de Medellín está incendiado por dentro. Lleva mucho tiempo en una conflagración interna. Eso es característico de los rellenos sanitarios. Eso se da por la reactividad que tiene la materia orgánica. Entonces, si yo retiro y vi que la cifra de porcentaje de concentración de materia orgánica en esta región es alta, es más del 60%. Si yo retiro el 60% de ese material, ¿qué estoy haciendo inmediatamente en el relleno sanitario? Convirtiéndolo en un relleno no reactivo. Entonces, la operación del relleno se va a simplificar ostensiblemente. Por ejemplo, ya no va a tener problemas de lixiviados porque los lixiviados son una consecuencia de los procesos de biodegradación que se dan en la materia orgánica que se pueden dar o de manera aerobia o de manera en aerobia. Cuando se dan de manera en aerobia se produce biogás donde más o menos entre el 60% y el 75% de ese biogás puede ser metano que es básicamente con lo que uno cocina en las casas. Entonces, esta es otra problemática que es bien significativa. Miren, un trabajo hecho en los Estados Unidos hace un buen tiempo, hace mucho tiempo, muy bonito, donde lo que ustedes ven abajo son los años y lo que ustedes ven es el contenido de carbón orgánico, el contenido de carbón orgánico en ese suelo, en ese suelo cuando se le aplica materia orgánica o no se le aplica materia orgánica, yo veo los dos estudios. Entonces, el que baja es el que no se le aplicó nunca materia orgánica y el que se mantiene constante es el que le aplicó materia orgánica. Es decir, la materia orgánica en un suelo es absolutamente fundamental para mantener los niveles de carbón orgánico de tal manera que es el carbón orgánico lo que le da la fertilidad al suelo. Un suelo que tiene un contenido de carbón orgánico importante es un suelo fértil. Un suelo que pierde el contenido de materia orgánica es un suelo que va hacia la desertización, se va a convertir en un desierto. Y en el mejor de los casos, entonces usted va a montar ahí un hidropónico, un cultivo hidropónico y de eso no se trata la agricultura. Muy bien, entonces estas son las condiciones que nos permiten la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad de los agroecosistemas, es decir, de los sistemas productivos en el campo, ¿cierto? No es posible, no hay ninguna manera de pensar que yo puedo tener un sistema sostenible si no reincorporo materia orgánica extraída como cosecha. porque la termodinámica de la parte de la física que dice, la materia tiene que conservarse, si usted extrae materia, pues tiene que reponerla y si no la repone, ese sistema va a colapsar. En esto es exactamente lo mismo. Y entonces, nosotros tenemos que tener materiales orgánicos, pero la incorporación de esos materiales orgánicos tienen que estar estabilizados ambiental, sanitaria y agronómicamente. Colombia tiene una de las normatividades mejor elaboradas en el mundo de fertilizantes orgánicos. ¿Por qué? Porque la agricultura colombiana es una agricultura que es absolutamente dependiente del contenido de materia orgánica. Nuestros campesinos son muy inteligentes y saben que si no aplican materia orgánica en el suelo, ese suelo tarde o temprano va a ir deteriorando su productividad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Listo, compra materia orgánica. ¿Y cómo la ha comprado tradicionalmente? Avicultura porcicultura. Eso es lo que tradicionalmente ha hecho. Con los años hemos ido evolucionando. Entonces, la norma técnica que está vigente en Colombia, que está reglamentada por el ICA en la resolución 150 y que está formalizada en la norma técnica colombiana 5167. Si ustedes miran ahí esa normatividad, esa normatividad define cuál es el contenido de carbono orgánico, cuál es el contenido de microorganismos, cuál es el contenido de metales pesados, cuál es el contenido de nitrógeno, de nitrógeno no está regulado, ¿por qué? Hay una razón por la cual no se regula el nitrógeno en los materiales orgánicos. Entonces, tenemos una serie de criterios técnicos que fueron desarrollados en las universidades colombianas para determinar cuáles son las características de los fertilizantes nuestros. Muy bien, ahora quiero hablar un poquito de lo que es la estructura del suelo, pero rápidamente. El suelo tiene cuatro componentes importantes, ¿cierto? Que es aire, minerales, agua y orgánico. El pequeño porcentaje que tenemos de materia orgánica que es en la mayoría de los casos no superior al cinco por ciento es el determinante de la fertilidad de ese suelo, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran esto, esto es una gráfica muy bonita porque lo que me está diciendo es cómo es la producción, ¿cierto? Cómo es la producción de un suelo en función de la precipitación y de la temperatura. Entonces, cuando, miren ustedes que cuando yo tengo más de 18, de 12 grados centígrados en adelante, a medida que voy aumentando la temperatura, va aumentando la productividad de ese ecosistema. Entonces, los ecosistemas bajos son ecosistemas más productivos que los ecosistemas altos, ¿cierto? Los ecosistemas altos tienen otras características muy importantes, ¿cierto? Y es que tienen mayor radiación, tienen muchísima radiación. Entonces, las plantas de esos sistemas, las plantas endémicas de esas zonas tienen una gran cantidad de metabolitos secundarios que evitan que la radiación les produzca daño. entonces, la productividad de un ecosistema estaba en función de la precipitación y fundamentalmente de la temperatura y de los nutrientes y la productividad visto desde la materia orgánica. Muy bien, Colombia es uno de los países que tiene las productividades más altas en el mundo. Voy a dar solo un ejemplo, caña, caña de azúcar. El país que más produce caña de azúcar en el mundo probablemente es la India, pero muchos para consumo interno y a nivel de ventas probablemente sea Brasil, pero Brasil produce caña solo 100 días al año porque está en una región que no es tropical y por lo tanto solo puede producir en forma de cosecha, tiene que cosechar y la cosecha dura unos 100 días. En Colombia la productividad de caña es 365 días del año. Es decir, que nosotros tenemos competitivamente más de tres veces la productividad de lo que tiene Brasil. Eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Esas características son las que tenemos que aprovechar. Esta cosa que ustedes ven ahí, ese monstruo de estructura química, ese monstruo de estructura química es la sustancia, es el suelo, la fracción orgánica del suelo. Cuando nosotros desde la química queremos estudiar cómo es que es el suelo, qué características estructurales tiene, encontramos una cosa como esta. Y esto que ven aquí, este pedacito que ustedes ven aquí, es la interacción entre la fracción mineral y la fracción orgánica. La fracción orgánica y la fracción mineral se unen, se fusionan y la fracción orgánica empieza a degradar la fracción mineral y a soltar los nutrientes que hay asociados a la roca madre. Y estas estructuras son las que son fundamentales, fundamentales para que el suelo permanezca sano. bueno, entonces, cuando tenemos un suelo con, está interaccionando una raíz, estas sustancias que les acabo de mostrar están cercanas a la raíz. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa M más que yo puse ahí, esa M más es un mineral, entonces, el mineral queda atrapado por la materia orgánica. Cuando la planta necesita comer minerales, lo que hace es que produce un mecanismo, produce una sustancia que libera al fertilizante, libera al fertilizante de la materia orgánica que está en el suelo y entra a la raíz. Es un mecanismo que técnicamente se denomina de capacidad de intercambio cateónico, se hace un intercambio cateónico, la raíz produce ácidos y esos ácidos promueven que se libere el nutriente del suelo y pase a la planta. Eso es lo que nosotros, desde la perspectiva química, queremos hacer en el suelo, cómo vamos a mantener la fertilidad del suelo. Pero bueno, vamos moviéndonos porque si no me regañan. los residuos, cuando yo hablo de residuos, yo digo, yo tengo una materia prima, tengo un sistema, tengo un proceso y ese proceso me genera un producto. Ese producto, ¿cierto? Ese producto hace que, este sistema productivo hace que se me genere un residuo. todo proceso productivo genera residuos de una u otra manera. No hay ningún proceso productivo que no genere residuos. Esa es una ley física. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros decimos que un residuo es un material que pierde la utilidad tras haber cumplido su misión en un determinado trabajo. En un determinado trabajo. O sea, que un residuo aparece producto de un trabajo. Pero, ese residuo que es residuo para un proceso no necesariamente es residuo para otro. Para otro puede ser una materia prima. Entonces, hay que hacer una diferencia muy importante en que un residuo es diferente de una basura. Un residuo es diferente de una basura. El concepto de residuo es simple y llanamente mirando un proceso productivo. Y en términos nuestros, un residuo es la materia prima de otro proceso productivo. Esos residuos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Nosotros, entonces, miremos, ya metiéndonos en nuestros casos importantes, los residuos sólidos orgánicos, lo que llamamos la biomasa residual, que son los residuos sólidos urbanos, que veo que ustedes tienen unos programas muy bonitos de manejos de residuos orgánicos, separados en la fuente. Residuos agropecuarios encabezados por gallinasas y pollinasas, porcinasas y bobinasas. Y los residuos agroindustriales. ¿A qué llamamos nosotros residuos agroindustriales? Por ejemplo, los residuos de mataderos, por ejemplo, los residuos de empresas productoras de huevo líquido, o sea, cáscara de huevo. Por ejemplo, de esos dos, residuos de cáscara y residuos de matadero. De los residuos de cáscara, cuando ustedes quieran un huevo, hay una telita que cubre ese huevo. Bueno, de esa telita que cubre ese huevo se obtiene el ácido hialurónico. El ácido hialurónico está de moda porque es que es muy bueno para las arrugas, que las reduce significativamente. A mí como que me las está aumentando. Pero el kilo del ácido hialurónico vale muchísimo más que el huevo. Entonces, es lo que se planteaba ahora el aprovechamiento y es pasar de un residuo a un producto de valor agregado. De la bilis del ganado se obtiene el ácido cólico. El ácido cólico es un precursor, el ácido cólico es un esteroide, es un precursor de medicamentos. El kilo del ácido cólico cuesta 120 dólares. ¿Y nosotros qué hacemos en Colombia? Cogemos la bilis, la empacamos y la mandamos para Europa para que ya la procese. Entonces, deberíamos desarrollar toda una tecnología para producir ese tipo de cosas. Entonces, estos son lo que se llaman los residuos agroindustriales donde yo o hago, le doy valor agregado o obtengo energía de él. Muy bien. los tipos de aprovechamiento para que ya pasemos a hablar de los residuos. Entonces, hay unos de baja tecnología, por ejemplo, el compostaje. Se dice que el compostaje es un proceso tecnológico de baja tecnología y alta ciencia. ¿Por qué? Porque hacer compost es fácil. Entender qué es lo que pasa en el proceso del compostaje es muy difícil. Entender todos los procesos moleculares que se dan ahí, todos los procesos bioquímicos, todos los procesos químicos es supremamente complejo. Nosotros llevamos 25 años estudiando eso y todavía nos sorprendemos. Todavía ese proceso tiene la capacidad de sorprendernos. tecnología media, plantas de fertilizantes ocluidos. Los fertilizantes ocluidos son los fertilizantes de última generación, son lo que llaman los fertilizantes inteligentes que se liberan de la matriz, de una matriz química única y exclusivamente cuando la planta necesita consumir el fertilizante. Bueno, se pueden desarrollar a partir de residuos ese tipo de materiales. Y finalmente los de alta tecnología como las biorefinerías. Voy a tratar de darles ejemplos de todos. Miremos los ejemplos. Muy bien. En el Oriente Antequeño tenemos un municipio que se llama el Carmen de Ibral. El Carmen de Ibral, de la misma manera que aquí en la zona de Corpo Chiburro, se está haciendo programas de separación en la fuente. Entonces, con la gobernación de Antioquia hicimos un proyecto de investigación para hacer un prototipo porque no teníamos muchos recursos para hacer muchos prototipos. Entonces, la idea fue vamos a hacer en un solo municipio. De todos esos municipios, les confieso que fue supremamente complejo de escoger cuál era el mejor porque todos lo hacen muy bien. Tienen unos buenos programas de separación en la fuente. Quedó el municipio de Carmen de Ibral fundamentalmente ¿por qué? Por el tamaño, porque es un municipio que tiene 46 mil, tenía 46 mil habitantes en el 2014. Ahora se cree que tiene más o menos, ya está llegando a los 56 mil y anualmente recolectan aproximadamente 7 mil 200 toneladas de residuos. De estas llegan al programa, al programa unas 180 toneladas de la fracción orgánica separadas en la fuente. ¿Por qué? Porque resulta que todos los residuos sólidos urbanos separados en fuente de la región rural no llegan al relleno sanitario, se quedan en las fincas. Entonces, por eso, más o menos unas 180 toneladas llegan al proceso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue que en la universidad desarrollamos unos sistemas de reactores que llamamos sistemas de reactores en heterofase. Entonces, en una primera parte metemos los residuos sólidos orgánicos, esos residuos sólidos orgánicos, los microorganismos endémicos que están en los residuos, nosotros no compramos microorganismos ni nada de esas cosas, los que están ahí empiezan a degradar ese material y producen un sistema líquido. Ese sistema líquido que este es el reactor de hidrólisis, luego pasa a este reactor de metanogénesis y luego pasa a este otro reactor de metanogénesis y ahí produce metano, ahí produce metano. Entonces, la fracción sólida queda aquí y la fracción líquida queda aquí y queda aquí. Y finalmente, esta es la planta de producción de metano que tenemos en el Carmen de Iboral. Es un sistema para unas 12 toneladas, para unas 12 toneladas, produce aproximadamente, tiene capacidad de producir esas 12 toneladas cerca de 10 metros cúbicos de biogás y ese 10 metros cúbicos de biogás se puede producir o energía eléctrica o se puede utilizar para, por ejemplo, el alumbrado de todas las veredas que están alrededor del relleno sanitario. Este, por ejemplo, es el sistema de almacenamiento de biogás, ahí tenemos 90 metros cúbicos de biogás almacenado y que producimos adicional con pos fertilizantes hidrosolubles y más o menos con la capacidad máxima unas 9 toneladas de biogás con un 70% de metano. Muy bien, otro ejemplo, lo que son residuos de cosechas. En Colombia, en Antioquia tenemos la zona de Urabá, en la zona de Urabá hay un rechazo de banano muy alto, más o menos entre el 15% del banano de exportación se desecha. entonces, la idea es que a través de esta pequeña planta de fermentación producimos alcohol a partir de banano, producimos alcohol a partir de banano. Entonces, desarrollamos el concepto de una pequeña biorefinería a partir de los residuos de banano. Entonces, ¿qué producimos? producimos levaduras, etanol, biogás, compost y también producimos energía térmica. Y finalmente, les voy a mostrar una planta que ahora estamos en desarrollo de montarla ya para terminar, que es la planta de Frontino. La planta de Frontino es una planta de alcohol carburante, que originalmente era una planta de alcohol carburante, eso no funcionó bien, entonces se la entregaron a la universidad y en la universidad la estamos transformando en una biorefinería. ¿Y qué es una biorefinería? Y lo que queremos es que esa sea la base para transformar los trapiches, para que el trapiche deje de producir única y exclusivamente panela y empiece a producir sistemas de alto valor agregado. Esta es la planta que tenemos, aquí es donde se hace toda la molienta de la caña, esta es la planta vista desde la perspectiva lateral, esta es la torre de destilación para el alcohol, aquí se produce el alcohol carburante, porque el alcohol carburante tiene que tener un bajo contenido de agua, pero aquí es lo importante qué es lo que nosotros estamos desarrollando, tratando de desarrollar para la producción de una biorefinería, a partir fundamentalmente de los residuos y es a partir del bagazo producimos compost, producimos etanol, producimos proteína unicelular, producimos biodiesel, biogás, fertilizantes, líquidos y compost, esto todavía está en una etapa de experimentación, esta es una planta de 5 mil litros día, para que se hagan una idea, para que se hagan una idea, una planta de producción de alcohol del valle es de 300 mil litros día, la nuestra es de 5 mil litros día, pero ya es una escala interesante para poder hacer investigaciones y estudios, ¿cierto? Fertilizantes sólidos, ¿cierto? Este, por ejemplo, es una planta, una pequeña planta de producción de biogás a partir de residuos de gallinaza, unos, este es el sistema de almacenamiento del biogás, los reactores son estos dos que están aquí atrás, estos son reactores de última generación que producen unos niveles mucho más altos, ¿cierto? Muchos más altos de biogás. Bueno, entonces, para estos sistemas modernos de aprovechamiento de la energía, ¿qué hacemos? Primero, producimos energía térmica y energía eléctrica, producimos fertilizantes líquidos, sólidos, se hace control de olores y se tienen beneficios tributarios porque el país firmó el COP21, al firmar el COP21 tiene que reducir los gases a efecto invernadero. Bueno, estos finalmente son los fertilizantes ocluidos, o sea, los fertilizantes de última generación que se pueden formular a partir de esos reactores que les mostré. Bueno, yo con esto termino y muchísimas gracias. Bueno, aquí me hacen dos preguntas, yo las voy a leer. ¿De qué manera se puede plantear desarrollo para el campo y la ciudad? Ah, esta es una pregunta muy interesante. Bueno, es que la ciudad no puede vivir sin el campo, el entorno, periurbano y entonces ahí tenemos una problemática compleja con los POTS, ¿cierto? Y es, las ciudades deberían también de preocuparse de que su entorno periurbano provea los alimentos más necesarios y más importantes y a menor costo posible. Entonces, ¿cómo se puede, se tiene que integrar? Ya eso es una problemática política y ya ahí a mí se me sale de mi ámbito, ¿cómo hacemos que los productores del campo generen unos sistemas de bajo impacto ambiental, pero que sigan proveyendo los alimentos que se requieren en las ciudades? Porque definitivamente una ciudad que no tenga un entorno, que no tenga un entorno que le pueda proveer una buena cantidad de alimentos frescos y sanos, es una ciudad que no puede aspirar a ser sostenible en el tiempo. La siguiente pregunta es ¿qué papel juega la inversión económica en la investigación en Colombia? Ay, 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 esa es una pregunta muy buena. Yo les digo lo siguiente, no hay no hay ningún país en el mundo que regale la ventaja y no hay ninguna empresa en el mundo que regale la ventaja. ¿A qué me refiero yo con eso? No hay ninguna empresa que le va a decir a la competencia, oiga, como usted no está desarrollando bien su producto, venga, yo le enseño cómo es que lo tiene que hacer, ¿cierto? para que lo haga bien, no, ¿cierto? Cada empresa, cada estado, tiene que generar su propia plataforma de conocimiento y eso requiere una inversión. La inversión en Colombia en investigación desafortunadamente es muy baja, ¿cierto? Es extremadamente baja, porque ni los dirigentes colombianos ni la industria colombiana, ni siquiera la ciudadanía colombiana es consciente de la importancia de desarrollar su propia ciencia y tecnología. Tampoco le podemos echar la culpa a que única y exclusivamente son los dirigentes los que no tienen claro eso. No, nosotros tampoco. Si lo tuviéramos claro, presionaríamos lo suficiente para que la investigación tuviera unos recursos importantes, pero lo que sí es cierto es que la investigación es costosa y por lo tanto demanda mucho más recursos de lo que ahora tenemos. Desafortunadamente en conciencias estamos pasando por un periodo de vacas flacas y necesitamos mucho más recursos para poder hacer investigación pertinente para el país. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ah, no, aquí hay otra, aquí hay otra, perdón. Muy bueno. en la formulación de fertilizantes ¿cómo se hace la mitigación o el control de horores? Ah, esa es una pregunta muy buena. Muy bien, cuando se tienen plantas de aprovechamiento primero energético y luego material, es decir, primero produzco energía y la energía dependiendo de lo que yo necesite o hay energía térmica, por ejemplo, si yo tengo una lechería, yo tengo una lechería, ¿cierto? Entonces, en la lechería lo que más se necesita, por ejemplo, es calor, se necesita calor o energía térmica, se necesita energía térmica para enfriar la leche, se necesita energía térmica para calentar el agua que luego se va a utilizar para lavar la sala de ordeño. Entonces, primero se hace todo el aprovechamiento energético, para ese aprovechamiento energético se monta un reactor anaerobio, un reactor anaerobio necesariamente tiene que ser cerrado y tiene que ser hermético, por lo tanto, ahí se da el control de olores, ahí se da el control de olores, en ese sistema la producción de olores es significativamente baja, esa es una pequeña diferencia entre los sistemas de compostaje tradicional y los sistemas de producción de energía a través de biometanización. La segunda, la capacidad de una planta de 12 toneladas es mensual, esa es una buena pregunta, esa capacidad de esta, que es una planta, que es una piloto, es de más o menos tres semanas, nosotros tenemos establecido allá que en tres semanas se empieza a hacer el recambio de la materia orgánica, esos reactores que mostré, se ponen, por encima se pone el residuo y el residuo va bajando, va bajando y por debajo se saca el fertilizante o se saca lo que queda del proceso de degradación que luego se lleva a la planta de compostaje y allá se termina de hacer el proceso, más o menos se demoraron 20 días. Bueno, muchísimas gracias. ... sustentable de residuos sólicos orgánicos con la moderación de la profesora Diana Pacheco Calderón de la Universidad Pedagógica Nacional, bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todas, agradecer a los diferentes panelistas por la invitación realizada por parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor y la Universidad Pedagógica Nacional. Les voy a presentar los panelistas, nuevamente realizaré la lectura del currículo del doctor Carlos Alberto Peláez Jaramillo, quien fue nuestro conferencista central, él es biólogo con maestría en química orgánica de la Universidad de Antioquia, PISD en química del Instituto Químico de Sarria en Barcelona y con estudios postdoctoral en la Universidad de Texas en San Antonio, actualmente es líder del grupo interdisciplinario de estudios moleculares JIAN, el doctor Peláez es investigador de conciencias vinculada a la Universidad de Antioquia desde el año de 1992, sus áreas de especialización incluyen la agronomía, la química orgánica, la genética, la bioquímica y la biología molecular y se ha desempeñado como investigador principal de estudios relativos a temas tales como el cultivo orgánico de varias especies de plantas, técnicas de producción orgánica, agroresiduos y compostaje de materia orgánica, la producción de fertilizantes, orgánico mineral y su uso, las prácticas y técnicas de biorefinería, de hongos y control de levaduras. Además, el doctor Peláez ha publicado varios libros sobre temas relacionados con el compostaje. Asimismo, en el año 2013 participó como conferencista experto del gobierno colombiano en el foro sobre aprovechamiento energético de los residuos sólidos orgánicos en Bogotá, invitado por la subdirección de aprovechamiento de la unidad administrativa especial de servicios públicos, la red iberoamericana de aprovechamiento de residuos orgánicos en producción de energía, bioenergía y el grupo Texol. Les presento al ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amaya, de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, ingeniero de petróleo de la Universidad Industrial de Santander, con especializaciones en administración de negocios y gobierno y gerencia territorial y con maestría en planeación para el desarrollo de la Universidad Santo Tomás. Fue alcalde municipal de Guayatá y desde el año 2012 director de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, entidad en la que además ocupó los cargos de su director de planeación y miembro del consejo directivo. Ha realizado además seminarios y cursos de especialización como el programa de gestión socioambiental en el sector de hidrocarburos, un curso de actualización en derecho ambiental, un diplomado en promotoría ambiental y un diplomado en derecho ambiental. Ha sido profesor de la Corporación Unificada Nacional CUN, la Universidad Santo Tomás y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Les presento al ingeniero Heimon Alexander Duarte Cubillos, ingeniero agrónomo, magíster en desarrollo rural con interés en ordenamiento territorial y resolución de conflictos territoriales. Ha trabajado en la subdirección de gestión y manejo de parques nacionales naturales de Colombia y en la unidad administrativa especial de servicios públicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá como profesional especializado para la formulación de la política pública distrital de gestión de residuos orgánicos y la gestión de residuos en las zonas rurales de Bogotá. Les presento al licenciado Manuel Antonio Romero Quintero, licenciado en comercio y contaduría de la Universidad de San Buenaventura y economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, representante legal de la Escuela Campesina del Valle de Tensa Escaballe y con experiencia en manejo y apoyos de granjas integrales en el municipio de Zutatens. Igualmente, agradecer la participación y la invitación de la gobernación de Boyacá con sus dos representantes, el ingeniero Camilo Alarcón y el ingeniero André Villamarín, cuyos trabajos están centrados especialmente en los servicios públicos y el manejo como tal de los PEGIRS. es el doctor Camilo Alarcón, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad de Boyacá con un diplomado en obras públicas y con experiencia en apoyo en el diseño de plantas y tratamiento de aguas potables y plantas de agua residual. El doctor Alarcón es profesional de la dirección del medio ambiente de la Secretaría de Infraestructura Pública, seguimiento de los planes de manejo de gestión integral de residuos sólidos en la gestión de saneamiento básico del departamento de Boyacá. Así que a los dos ingenieros Camilo Alarcón y André Villamerín agradecer su participación y invitación para este panel. El panel lo hemos direccionado teniendo en cuenta los perfiles profesionales y las experiencias que tienen cada uno de ellos. Asimismo iremos en la línea de las preguntas hacer una mirada digamos a nivel nacional teniendo en cuenta que tenemos representantes del departamento de Cundinamarca, del departamento de Boyacá y del departamento de Antioquia. Vamos a direccionar este panel teniendo un tiempo aproximado para los panelistas entre siete u ocho minutos dado que estamos un poquito corrida la agenda entonces las preguntas van a estar muy libres de acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes. Me voy a permitir leer las tres preguntas que estarían dirigidas hacia el panel pero los panelistas responden la que consideran que desde su perfil profesional sus experiencias de vida el trabajo con comunidad le conllevan a dar una respuesta pues para armar este conversatorio que estamos haciendo en este momento. Bien, en esa medida la primera pregunta Bien, ¿cuál es actualmente el panorama del aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en el contexto rural de Colombia? Teniendo en cuenta en el caso de Boyacá en la jurisdicción de Corpo Chivor en el departamento de Boyacá o en Antioquia o en Cundinamarca teniendo en cuenta los principales logros dificultades y oportunidades. La segunda pregunta ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para la formulación de los planes programas proyectos y políticas de manejo de residuos orgánicos en el contexto rural colombiano? Y la tercera pregunta ¿cómo es la participación de la comunidad campesina en iniciativas de aprovechamiento de los residuos orgánicos en el contexto rural? ¿y cómo debería ser? Si bien para nosotros en este panel es muy importante poner en diálogo estos saberes que tienen nuestros expertos ponerlos en diálogo con las comunidades para así construir un conocimiento contextual como nos lo invitaba el doctor Peláez en su conferencia entonces esperamos que este diálogo de experiencias y saberes conlleve a una proyección del trabajo que estaremos proyectando a nivel de la corporación en pro del desarrollo sustentable y del buen vivir de las comunidades entonces le doy la palabra al doctor Peláez Bueno yo diría que una responsabilidad importante que se tiene es que tanto la comunidad de las ciudades como la comunidad del campo entiendan el papel que tienen que cumplir en términos de la sostenibilidad como decíamos ahora la sostenibilidad solo es posible si se montan programas en los cuales se dé el reciclaje de la materia que se obtiene fundamentalmente en forma de comida la responsabilidad de la comunidad del agro es producir comida y la responsabilidad de las ciudades es aprovecharla racionalmente y montar las estrategias que sean necesarias para retornar esa biomasa residual a un entorno de nueva productividad yo creo que en ese contexto es importante el desarrollo ahora hablando de la experiencia en Antioquia diría que hay un desfase grandísimo entre lo que ha sido la educación a nivel de la ciudad de Medellín y lo que ha sido la educación en los municipios del departamento son mucho más juiciosos los pequeños municipios que las grandes ciudades nosotros en ciudades como Medellín tenemos mucho por aprenderle a los pequeños municipios la mayor parte de los municipios del Oriente Antioqueño tienen programas de separación en la fuente la mayor parte de los municipios del suroeste y del occidente también tienen programas de separación en la fuente y lo que necesitan es también que el Estado y la comunidad académica les apoye para desarrollar todas esas tecnologías hacia el aprovechamiento energético y material de los residuos y montar entonces un programa de sostenibilidad Muchas gracias doctor Peláez Ingeniero Jaime Bueno primero que todo agradecer a los coordinadores del evento por esta invitación yo quisiera iniciar con una frase que incluso la vi acá en las instalaciones dice vivir en armonía significa compartir con otros seres vivos y creo que este ejercicio que ustedes están promoviendo a través de este foro hace parte de lo que tiene que hacer la sociedad colombiana y es encontrarnos y saber qué hay en esas experiencias comunitarias en ese saber popular qué hay en el campo y también qué se ha desarrollado en la universidad o en las instituciones y qué nos falta por desarrollar creo que ese es un primer espacio y esperamos que en el marco del posconflicto que se está dando en el país eso sea importante la participación no por ir a sentarnos y escuchar a alguien que entre comillas se denomina experto sino el diálogo de saberes creo que por ahí es digamos una ruta que es importante rescatar en Colombia y en los territorios frente a las preguntas trataré de centrarme en una única y es considero importante esas experiencias locales que han estado acompañadas de conocimiento como lo ha señalado el profesor Carlos como lo vienen haciendo acá en la corporación y cómo esas iniciativas se van fortaleciendo más con esos aprendizajes también institucionales a nivel nacional ya se viene hablando del aprovechamiento el ingeniero de Corpo Chivor nos hizo una presentación síntesis de la normatividad que tenemos en el país ya se acerca a mi criterio un poco más al aprovechamiento pero sigue siendo una normatividad muy frágil la normatividad ambiental colombiana como en varios países de Latinoamérica está en el escalón más bajo y creo que nosotros también como seres humanos debemos reclamar a los tomadores de decisiones que el ambiente sea prioridad porque estamos hablando es del contexto de donde estamos viviendo y compartiendo con otros seres humanos y seres vivos si no cuidamos nuestra casa nadie nos la va a cuidar no nos la va a venir a cuidar un extraterrestre entonces este tema de los residuos sólidos es importante es entender toda esa cadena y ese ecosistema que está ahí y como nosotros somos parte de ese ecosistema no somos o no pretender cambiar un poco el chip de que nosotros somos los que controlamos todo el sistema entonces creo que es importante ese diálogo esas experiencias en política pública como lo digo el ministerio de ambiente el ministerio de vivienda ha venido ya regulando pero es gracias a estas experiencias locales que también la regulación en algunos casos tiene que ajustarse y tiene que reconocer esas experiencias que nos van dando no podemos seguir copiando normatividades de otros países hay experiencias por supuesto aprendizajes pero nosotros también debemos desarrollar esa normatividad y a nivel regional y local hay experiencias importantes donde se han diseñado prototipos infraestructuras en el caso de Bogotá donde desarrollamos el pudimos desarrollar el plan de gestión integral de residuos sólidos le dimos una manera integral como dice el nombre no es mirar solo el sistema de aseo es mirar la integralidad es mirar no solo el residuo desde que se genera sino desde donde se está produciendo entonces para Bogotá es muy complejo decir que recibimos 6.700 toneladas día en el relleno sanitario y que el relleno tiene una vida útil que se agota en el 2021 es una bomba de tiempo y todavía no sabemos qué hacer en el plan de gestión de residuos sólidos se planteó el aprovechamiento de los aprovechables o de los reciclajes con la inclusión de la población recicladora alrededor del 15 al 20% de los residuos de Bogotá como en varias ciudades según las caracterizaciones que existen son reciclajes vidrio papel cartón y un 50 a un 65% es materia orgánica y allí es fundamental esos ejercicios de separación son la fuente de alternativas de aprovechamiento y en alternativas de aprovechamiento tenemos que mirar también escalas como decía el profesor se inició con ejercicios pilotos en Bogotá también iniciamos un ejercicio piloto con la Universidad Nacional en la Universidad Nacional hay una planta de compostaje y allí comenzamos a hacer unas pruebas con diferentes tipos de residuo orgánico también trabajamos una propuesta de infraestructura para zonas rurales para población dispersa y algunas iniciativas para los centros poblados importante en todo esto la conciencia y la voluntad de la comunidad si un programa de estos no tiene actores que se apropien y entiendan el papel de la gestión integral los planes y programas se van a quedar en los libros o en las bibliotecas entonces eso es importante y esos ejercicios pilotos hay que acompañarlos hay que fortalecerlos y llevarlos a varias partes del país y un reto importante como decía al inicio en el proceso de paz se habla mucho de volver al campo y estamos hablando de infraestructura de vías terciarias de cómo muchas poblaciones vuelven a esos territorios donde se vivió duro duro el conflicto pero yo digo hay que volver al campo pero hay que saber volver no tenemos entonces que ahora llevar también los problemas que tenemos en otros lugares o en las ciudades para allí entonces tenemos que pensar en el saneamiento básico tenemos que pensar en la gestión integral de residuos todos estos temas son importantes a la hora de ese repoblamiento de nuestro campo muchas gracias muchas gracias al ingeniero Heimon damos la palabra al ingeniero André Villamari buenos días primero agradecer por la invitación a este evento a este conversatorio en primera medida pues partiendo de qué se debe tener en cuenta para la formulación de políticas públicas para el aprovechamiento de residuos nosotros como empresa departamental de servicios públicos en articulación con la dirección de medio ambiente de la gobernación y cada una de las autoridades ambientales que tienen jurisdicción desde en nuestro departamento pues adelantamos acciones mancomunadas con el fin de establecer una política pública para el aprovechamiento de los residuos en el departamento de Boyacá enfocándonos o basándonos principalmente en cada una de las necesidades de los 123 municipios que componen el departamento de Boyacá partiendo desde el año del campo que es en el cual estamos en este 2017 desde el plan de desarrollo del departamento así como el de la regionalización de los rellenos sanitarios y los sistemas de disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos como decían al comienzo del evento lastimosamente actualmente en el departamento toda la carga recae sobre dos nodos para la disposición final pirgua relleno sanitario de terrazas del porvenir pero desde la administración departamental venimos trabajando con el ánimo de fortalecer este servicio público en el departamento con la regionalización del servicio público de aseo el fortalecimiento a la operación de algunos rellenos sanitarios como el de Garagoa la puesta en marcha y operación del relleno sanitario de Ramiriquí la puesta en marcha del relleno sanitario de Miraflores pero basándonos en algo muy importante y es la implementación de las plantas integrales para el aprovechamiento de los residuos sólidos en el departamento enfocados a que como bien lo decían hace un momento a la inclusión del sector campesino en estos planes en estas políticas si bien les decía hace un momento el año del campo la idea de todos estos proyectos que venimos adelantando de forma mancomunada con las corporaciones en el marco de un documento estratégico de planeación para el departamento que es el plan ambiental es el fortalecimiento a la operación de las plantas integrales de residuos existentes en el departamento enfocados a la obtención de un sello verde por parte del Instituto Colombiano Agropecuario para que estos materiales generados en el aprovechamiento de este tipo de residuos sean útiles para el sector campesino en el departamento de Boyacá que su principio es agropecuario Muchísimas gracias ingeniero Andrey Villamarín damos la palabra al ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amayo Buenos días nuevamente mire que cuando escuchamos ahora en la conferencia al profesor Peláez él nos hablaba del componente humano en este momento nos hablaba de que la mayor cantidad de concentración de población está en las cabeceras municipales en las grandes ciudades y ahora hablando escuchando hablar a Helmut nos habla del componente del diálogo y de la invitación de volver al campo nuestra jurisdicción aquí Corpochibor la mayor concentración de población la tenemos en el sector rural el 70% nosotros todavía somos rurales el 30% forma parte de las cabeceras municipales así como Garagoa que es el más grande Guateque Ramiriquí y demás por lo tanto nosotros venimos como corporación haciendo una propuesta también obedeciendo a una normatividad que tiene que ver el COMPES que salió el año pasado frente a lo que tiene que ver por una parte en el componente preventivo cómo hacer de que no se generen residuos sólidos tienen que generarse otra parte en la reducción de esos residuos cómo evitar que se generen la menor cantidad después de haber sido después de tener los residuos sólidos vea que cuando oíamos a la conferencia de la corporación hace un rato veíamos cómo se han disminuido por años se han logrado disminuir 4 mil toneladas otra parte es cómo aprovechar al máximo que forma parte también de ese documento COMPES cómo aprovechar al máximo estos residuos y ahí está el componente sustentable que nos hablaba el profesor Peláez ahí es donde tenemos que aprovechar la mayor cantidad y por eso también nosotros se plantea que el 65% se plantea no se ha investigado el 65% de los residuos son orgánicos y eso tenemos que aprovechar y por eso estamos acompañando también a los municipios frente a lo que tiene que ver con el trabajo de separación de la fuente y cómo va a ser todo este trabajo específico en cada una de estas pequeñas plantas que están haciendo los municipios específicamente en lo normal y la última el cuarto y también que obedece el componente del COMPES es cómo evitar los gases de efecto invernadero entonces son cuatro componentes que se vienen trabajando pero también hay un componente fundamental que es el proceso de planificación y al hablar de planificación tenemos que hacer primero un diálogo muy muy cercano con todo el día con las empresas de servicios públicos del departamento con las empresas de servicios públicos de los municipios con las administraciones municipales para hacer este proceso de planificación en lo que tiene que ver con los planes de gestión integral de residuos sólidos con los PEGIR que es donde tenemos que ir también a cumplir y nosotros como corporación como autoridad ambiental cómo llegarle a cada uno de los municipios para que cumplan un planteamiento que tiene que hacerse con estos planes de gestión integral de residuos sólidos nosotros pues somos así digamos no muy grandes no muy grandes de acuerdo a las experiencias de Bogotá o de Antioquia o la experiencia de cuando maneja todo el departamento pero sí como autoridad ambiental podemos ejercerla como un modelo de trabajo para nosotros nos sorprende mucho la experiencia en Antioquia y ojalá que en algún momento pues ojalá de la conclusión podamos hacer un intercambio de experiencias y conocerlas de cerca esas experiencias que para nosotros sería bien interesante por otra parte nosotros nos hemos concentrado en lo que tiene que ver en el componente urbano nosotros nosotros trabajamos dentro de planes de acción que nos aprueba el consejo directivo en el plan de acción 2012 2015 nosotros trabajamos principalmente el componente urbano y en ese momento estamos haciendo una propuesta 2016-2019 en lo que tiene que ver en el acompañamiento más hacia las partes rurales y allí es donde está inmerso todo lo que estamos viendo el día de hoy de transformación en la sustentabilidad en lo que tiene que ver con todo este trabajo de transformación de los residuos orgánicos en la parte rural partiendo del hecho del trabajo que se tiene perdón de la concentración de población nuestra que es el 70% en la parte rural eso también lo logramos es a través de diálogo es un trabajo de acompañamiento con las administraciones municipales con las empresas de servicios públicos para hacer por una parte un proceso de educación ambiental bastante fuerte en lo que tiene que ver con las comunidades y otro en el recorrido que nos puedan hacer los municipios para hacer esta recolección de estos residuos en la parte urbana además de los que puedan aprovechar los campesinos bueno, muchas gracias muchas gracias ingeniero Fabio le damos la palabra al licenciado Manuel Romero bueno respecto a la pregunta ¿cuál es la participación de la comunidad campesina en las iniciativas de aprovechamiento de los recursos orgánicos en el contexto rural? yo diría que la participación del campesino en estos programas de aprovechamiento de residuos rurales de residuos orgánicos es muy baja nosotros producimos bastantes residuos orgánicos pero no tenemos un programa que nos guíe para no llevar esos residuos orgánicos especialmente de animales dejarlos ahí que el tiempo los transforme o se los lleve el viento o se los lleve el agua a las corrientes de agua contaminando nuestros ríos nuestras quebradas yo creo que nosotros estamos mal ahí también producimos residuos de los implementos que se usan para aplicar abonos o fungicidas y no existe en forma continua quien no recoja eso entonces se dejan ahí al abandono y muchas veces caen también a las fuentes de agua contaminando yo creo que nuestros ríos y nuestras quebradas actualmente están muy mal y el ingeniero decía el doctor Peláez nosotros no tenemos de dónde traer para reemplazar lo que estamos perdiendo o conservamos lo que tenemos o poco a poco nos vamos a destruir y nosotros sí nos hace falta mucho trabajar en ese aspecto porque los residuos a la basura ahí hay un potencial que se puede transformar para mejorar nuestra tierra claramente lo decía el doctor Peláez si no se le pone materia orgánica pues cada vez nuestro suelo será muy fértil así le apliquemos el abono químico nada reemplaza a la aplicación de materia orgánica que la podemos obtener con base en los residuos orgánicos que nosotros producimos en cada una de nuestras fincas es una cosa que he observado aquí especialmente en nuestro municipio hemos mejorado en algo sobre organización campesina en este momento hay tres organizaciones campesinas pero lo que yo he observado es nosotros nos organizamos para ver qué podemos obtener de la administración cuando la administración nos apoya nosotros avanzamos y si no nos apoya nos quedamos quietos y ahí hay un cambio que hay que también en nuestra forma de pensar tenemos que cambiar porque es que el desarrollo y el progreso eso no nos lo puede dar la administración y el gobierno nosotros tenemos que pensar en cómo lograr con la ayuda de los recursos que logremos obtener fundamentalmente de nuestra administración porque una de las limitantes que tenemos es que de pronto hay instituciones que nos quieren ayudar pero nosotros no sabemos plantearles un proyecto para obtener ayuda nosotros digamos donde yo he trabajado aquí en Zutatenza no hemos podido pasar un solo proyecto a ninguna organización porque ideas sí hay pero no sabemos plantear cómo debe ser un proyecto productivo un proyecto de transformación que nos permita obtener algunos recursos si tenemos ideas pero estamos limitados en la capacidad de gestión y de presentación y elaboración de proyectos otro aspecto que nos limita mucho en este tipo de cosas es nuestra forma como cultural de pensar somos desconfiados y trabajar en equipo es complicado pero muy de verdad complicado entonces yo creo que fuimos formados así en el colegio donde yo estuve nunca nos hablaron de trabajar en equipo era de competir y vamos para adelante pero así no se puede la educación actualmente tiene que desde desde abajo comenzar a trabajar de que es importante trabajar en equipo y lo que yo haga influye en la comunidad donde yo vivo pero eso es complicado ahí trabajar además el campesino casi que no asistió a estas cosas por ejemplo yo no sé cuántos campesinos con finca habrá acá en este auditorio pero la realidad es que poco poco nos interesa casi no asistimos y decimos que fundamentalmente es porque no hay tiempo pero es como falta de de conciencia es falta de tomar en cuenta que todo lo que nosotros hagamos o no hagamos en el campo tarde o temprano va a influir en la región y va a influir en nuestra nación y en el mundo porque entre todos estamos destruyendo creo que para lograr avanzar en esta parte nos toca trabajar bastante en la responsabilidad que cada uno debe asumir frente a lo que hacemos los proyectos de transformación de la materia orgánica que nosotros producimos pues realmente no tenemos un un proyecto desde ninguna parte o de pronto yo no lo conozca pero yo no lo he visto y nosotros deberíamos transformar ahí en en nuestra finca y no llevarlo a que nos recojan en el pueblo la basura o donde sea nosotros podemos limpiar colaborar un poco bastante con el mejoramiento del medio ambiente y lo del problema del calentamiento global podríamos hacerlo si nos decidimos a eso y si logramos como mover a la gente a trabajar en ese aspecto muchísimas gracias licenciado Manuel damos la palabra al ingeniero Camilo Alarcón bueno muy buenas tardes a todos primero agradecerles la invitación de parte del ingeniero Germán Bermúdez Arenas director de medio ambiente agua potable y saneamiento básico de la gobernación de Boyacá bueno yo quiero enfatizar a la a la segunda pregunta y complementando lo del ingeniero André Villamir que en este momento la gobernación de Boyacá junto con las corporaciones ya lo que el ingeniero mencionaba están trabajando articuladamente en esa política de aprovechamiento de residuos el cual ahorita se viene desarrollando una una matriz unificada el cual se quiere recolectar acá en el departamento no se ha hecho esa recolección de información estadística que hoy en día nosotros pues a todas las personas los números son los que más base como base para nosotros nosotros estamos desarrollando ya como mencionaba esa matriz el cual las corporaciones junto con el PDA nos puedan fortalecer y enviarlo a cada uno de esos 123 municipios que va a ser unas mesas provinciales que vamos a trabajar junto con el señor alcalde la unidad la directora de la unidad o empresa de servicios públicos de cada uno de los 123 municipios queremos recolectar esa línea base para ese diagnóstico y para poder formular esa política de aprovechamiento también es novedoso acá contar con personas de cundinamarca y antioquia que como lo decía el señor director de corpochibor poder como interactuar esas como esas evidencias que se ven allá como acá en boyacá lo que es el trabajo de lombicultura el compostaje de todos esos 123 municipios que en unos de ellos podemos ver y se evidencia su infraestructura su manejo de compostaje que son aquellas personas que les gusta trabajar en el campo les gusta el abono les gusta trabajar ese residuo orgánico el cual se genera principalmente de la fuente de nuestras casas también quiero resaltar todo lo que he venido haciendo también las corporaciones la gobernación de boyacá el PDA en todo lo que es el comité interinstitucional de educación ambiental todo lo que es el proyecto de ciudadanos de educación ambiental todo lo que se ha venido trabajando en base también de residuos sólidos reforestación pero en este caso estamos todos los residuos todas las cosas que han venido trabajando no sé si ustedes apenas entraban cómo cómo transforman esos residuos reciclables en la entrada cómo tienen esas ideas innovadoras de juguetes de parques y poder hacer eso poder comentar a eso a los estudiantes de la parte de todos los estudiantes de esas instituciones educativas que ellos hacen parte de esos comités que ellos hacen parte los señores rectores todos delegados de las administraciones locales y poder fortalecer esos comités de educación ambiental que nosotros desde la gobernación estamos haciendo un llamado a ese comité para que por favor se articulen que nos articulemos siempre nosotros enviamos enviamos cronogramas para poder trabajar conjuntamente con ya sea ahorita en este instante con Corpochivor que ha sido exitosamente se ha desarrollado los comités la gente ya es más creyente en esos comités también quiero resaltar que junto con el director de medio ambiente del ingeniero Germán nos venimos para hemos venido reuniendo escuchando nuevas tecnologías innovadoras que en el departamento de Boyacá el ingeniero André no desafortunadamente no han podido ser ser viables por el cual ellos quieren un determinado porcentaje de tonelaje que es básicamente unir dos o tres rellenos sanitarios para que esas tecnologías puedan hacer o sea es algo inviable que no hemos podido pues avanzar en eso y su merced ingeniero André me puede desmentir también hemos trabajado en los escarabajos todo lo del fomento de residuos orgánicos con el ingeniero el ingeniero el apellido bueno el nombre no acuerdo el apellido es Viasuz él maneja todo lo de los escarabajos todos siempre hemos tratado de vincularlo a él él dice mire ingeniero yo no pido plata solo el lugar de infraestructura como tal para poder hacer ese pilotaje él siempre lo dice pilotaje nosotros pudimos ir a la en sí a la empresa a la minifinca que tiene él y maneja todo lo que es compostaje todo como es el manejo como es el abono como lo vende en Tunja y él quiere ponerlo en el departamento de Boyacá en esos municipios contando con esa infraestructura que podemos y hemos podido evidenciar en ese diagnóstico con las corporaciones ya muchísimas gracias muchas gracias bien en estos momentos se han circulado algunos papelitos si las personas del público tienen alguna pregunta que nos las hagan llegar acá como tal al panel bien yo creo que en este momento nuestros panelistas nos están haciendo un llamado a nivel comunitario a nivel organizacional de que pensemos en algo que nos conlleva a todos a cuidar y es nuestro planeta en primera instancia segundo esa importancia de la investigación del estudio de lo vivo para la defensa de la vida en un país que está en todo un proceso de transformación social en busca de llegar y alcanzar eso tan anhelado que queremos todos que es la paz y es una paz que realmente permita reconocernos entre todos y de esta manera reconocer el saber que tienen las comunidades el saber que puede llegar a unas políticas que sean contextualizadas y que permita ese avance a nivel comunitario en pro de esos tejidos sociales que anhelamos las comunidades rurales entonces en esa perspectiva pensar una un país desde su diferentes desde su diversidad cultural digamos así desde su diversidad biológica para disminuir todas esas quejas que presentan y que nos lo dicen nuestros panelistas entonces y de quién depende esas transformaciones de cada uno de nosotros de esos sujetos que saben de esos sujetos que conocen pero esos sujetos también que tienen la capacidad de transformar pero transformar en pro y el cuidado de pensarnos todos como seres vivos creo que eso es una invitación que nos hace a nivel general esta mesa esa articulación también entre la ciencia la tecnología el saber y la creación de esos proyectos que respondan a las necesidades locales y contextuales de nuestro municipio en el caso del departamento de Boyacá hemos avanzado me incluyo porque la universidad pedagógica también está trabajando mancomunadamente en los diferentes proyectos que se vienen trabajando a nivel departamental en concordancia con la corporación autónoma regional en pro de que realmente esas experiencias que vinculen la academia que vinculen lo institucional pero que vinculen también el saber local sea realmente experiencias que se muestren a nivel nacional y en esa medida como lo decía el licenciado Manuel depende de la organización comunitaria todos acá tenemos unos pensamientos unos conocimientos y un querer a nuestro país y a nuestro departamento no sé si en este momento alguno de los panelistas quieran complementar algo alrededor de lo que hemos estado hablando o si damos la palabra al público si tienen algunas preguntas el público tiene algunas preguntas sí señor bueno bien la primera pregunta que tiene nuestro público es ¿cuáles son los aportes de los grupos étnicos a la gestión de los residuos y el cuidado de la biosfera? una pregunta compleja no sé quién de las personas de acá el panel nos quiera colaborar con esa primera pregunta que tienen ¿cuáles son los aportes de los grupos étnicos a la gestión de los residuos y el cuidado de la biosfera? voy a leer la segunda pregunta mientras de pronto vamos acá dinamizando esto de qué manera se relacionan las prácticas de consumo y la generación de residuos la tercera qué tipo de educación ambiental es la pertinente para las comunidades y la cuarta cuáles son las alternativas al desarrollo promoción de las diferentes organizaciones campesinas ingeniero Javier arranco bueno ahí la primera pregunta respecto a la parte étnica nosotros pues no no tenemos aquí en la jurisdicción el componente sin embargo pues si vale la pena investigar en un contexto de lo nacional sobre la pregunta yo me comprometo en investigarlo averiguar más a través del ministerio del ministerio del interior y del ministerio de vivienda a ver cuál va a ser el componente me gustaría que nos dejaran los datos para poderle responder sobre la inquietud nos dejará alguna forma de comunicación sin embargo hay otras preguntas ahí que hablan ya más del componente social campesino y demás y complemento también la la información que nos o la intervención de don Manuel cuando nosotros comentábamos que nosotros también estamos iniciando un proceso de acompañamiento más al sector rural más al sector campesino más al sector incluso organizado no no directamente a uno a dos sino a las comunidades organizadas y ahora entonces posteriormente hacemos un trabajo conjunto para que podamos entonces armar la relación corporación con ustedes y con empresas de servicios públicos de Zutatenza es de Zutatenza no de Zutatenza para poder conversar al respecto lo otro bien no sé si alguna otra persona la dos la dos ingeniero de qué manera se relacionan las prácticas de consumo y la generación de residuos bueno esas prácticas de consumo y la generación de residuos desde mi punto de vista personal son directamente proporcionales a mayor consumo mayor generación de residuos pues era lo que hablaban hace un momento de la implementación de programas de educación escolar programas de educación ciudadana que son los famosos PRAES y los PROCEDAS en los cuales se trata de concientizar a la población que nosotros en este momento como entidades públicas gubernamentales corporaciones estamos tratando de darle una solución al punto final en la generación de los residuos rellenos o PIRES que son las plantas integrales de residuos sólidos pero no nos hemos enfocado en la verdadera problemática que somos nosotros los seres humanos como individuos como generadores del residuo esa poca conciencia que existe a nivel de hogar a nivel de individuo en el no generar residuos el simple hecho de desplazarse uno a una tienda o a un minimercado adquirir uno o dos productos que fácilmente se pueden cargar en la mano solicitamos la famosa bolsita 200 250 años para que se desintegre entonces la relación es directamente proporcional entre más consumo más residuos genero pero eso depende de mi capacidad como persona para darle un manejo a nivel de hogar a los residuos y entregar en realidad a las empresas de los servicios públicos aquello que es lo único que no puedo aprovechar o no puedo reutilizar entonces esa es la respuesta muchas gracias yo quisiera complementar y es además de esa conciencia que debe ser de la ciudadanía también el papel de la legislación para poder promover o incentivar que quienes generan esos productos no los sigan generando ahí también tenemos que tener una política que incentive a esas empresas a que no produzcamos entonces en Bogotá era muy curioso señalar que llega tanto icopor pero como el icopor no tiene un valor económico alto y transportar icopor por su densidad es tan caro entonces no, no llevemos el icopor a una planta de aprovechamiento pero no no tenemos en cuenta el impacto ambiental tan grande que genera quemar por ejemplo el icopor ejemplos como esos es fundamental también que la política los tenga en cuenta la política ambiental para incentivar en el tema campesino me parece hay experiencias en el país de organizaciones campesinas ambientales que han promovido planes de vida o normas de convivencia o planes de desarrollo propio de las comunidades que desarrollan el componente ambiental y donde no es sólo la capacitación sino es cómo es esa práctica real de relación de sujeto con la naturaleza y allí encontramos desde cómo se cuida o se mantiene una cuenca hasta cómo hacer con los residuos por ejemplo de los empaques agroquímicos ahí tenemos también una falencia porque tú lo decías qué se hace con esos residuos en Bogotá lo vivimos en el Sumapaz una de las mayores riquezas de agua que tiene el país y encontrábamos lonas en recorridos que hacíamos enterradas a las orillas de las cuencas con empaques agroquímicos y con trazas de estos residuos allí hicimos un trabajo es difícil es complejo pero es la voluntad del campesino para que lo separemos y lo separemos adecuadamente la voluntad de las empresas que generan ese tipo de residuos a través de campo limpio u otras ONGs que tienen para recoger esos agroquímicos la voluntad de la alcaldía y de las alcaldías locales para que hiciéramos toda una articulación y poder sacar alrededor de 600 toneladas al año de empaques agroquímicos del Sumapaz imagínense esa articulación también es necesaria mientras vamos digamos alcanzando niveles de normatividad de instrumentos que nos permitan actuar bien no sé si con las preguntas que anteriormente había leído algo ingeniero Fabio no para otra pregunta pero no sé si alguien de los panelistas quiere respecto a las preguntas anteriores pues a mí me gustaría parece que una pregunta dice que cómo cómo motivar cómo lograr la participación de la comunidad campesina perdón don Manuel lo voy a interrumpir un momento porque precisamente una de las preguntas que nos hacen llegar está muy relacionado a lo que Sumer se va a comenzar a tratar y la voy a tomar nuevamente dice qué estrategias podrían implementarse para que los saberes comunitarios se integren en los programas de manejo de residuos y en las políticas y ordenamiento y desarrollo territorial exactamente yo creo que el campesino sabe algunas cosas de estas pero como que no se aplican a veces por pereza o yo no sé por qué pero el campesino sabe muchas cosas si nosotros complementamos un poco con me parece a mí con proyectos como demostrativos donde se vea en la práctica y no en la teoría la bondad de por ejemplo la preparación de abonos de pronto digo yo uno en cada vereda donde convoque y se se produzca pues como una motivación un cambio de ambiente y ese podría ser una forma de organizar a la gente para trabajar en este aspecto me parece a mí pues porque por ahí lo dijeron la capacitación si se necesita pero en la práctica es mucho mejor hacer como una demostración ya en el sitio donde nos reunamos y y y hagamos algo demostrativo y que se pueda revisar y que se pueda participar recoger y montar de acuerdo al proyecto un biodigestor o un o o o una fábrica de abono eso sería bien importante yo voy a hacer ahora más tarde un como hacer un biodigestor la forma más sencilla que he encontrado de cómo hacerlo sería muy bueno un proyecto por ejemplo a nivel Zutatenso del Valle de Tensa de dar gas a cada familia campesina con base en los residuos pero hay que hay que demostrarlo hay que qué tal si montamos por ejemplo un biodigestor para producir para cocinar en vez de utilizar la leña e ir talando árboles vamos a aprovechar todos los estiércoles y todo lo que podamos meterle al biodigestor y producimos ahí el gas y además nos da abono y además eliminamos un poco los malos olores mejoramos el ambiente pero toca hacerlo como práctico toca hacerlo participativo pues se me ocurre que esa podría ser una de las cosas que podríamos hacer gracias licenciado ingeniero bueno hay una hay una pregunta que es directa ¿qué proyecto inmediato tiene la corporación para mitigar el problema de los residuos en la en la regional para hacer un reciclaje formal y beneficiarnos y no llevar las basuras a Tunja o a Buñavicencio como está haciendo bueno ahí ahí esta respuesta es esta pregunta es bastante amplia y voy a tratar de resumirla bastante una parte fundamental es ejercer lo que tenemos que hacer nosotros es ejercer la autoridad ambiental nosotros en la la norma nos dice somos esa autoridad ambiental entonces por una parte debemos empezar o debemos fortalecer lo que tiene que ver con el seguimiento a los planes de gestión de residuos sólidos que tiene cada uno de los municipios por otra parte nosotros como planes concretos hemos venido trabajando varios una lo que tiene que ver con el trabajo en separación en la fuente buscando minimizar la cantidad de residuos sólidos y la parte preventiva de los residuos sólidos hace un rato comentábamos que se han venido disminuyendo alrededor de cuatro mil toneladas en la jurisdicción de Corpochibor es decir eso es un avance bien importante para la parte de los residuos si hay un problema fundamental y es donde disponer los residuos que ya no se pueden transformar ni hacer ningún aprovechamiento es decir el viaje a Pirgua el viaje a Villavicencio el viaje a Sesquilé y demás en ese momento hay construcción o en construcción o se han venido trabajando algunas plantas como la planta de disposición final que es la de Ramiriquí que nos comentó aquí el ingeniero que recogería los municipios de Márquez que son de la jurisdicción de Corpochibor viendo también cómo fortalecer la planta de Garagoa que recogería otros municipios de la parte del oriente del departamento y una planta en el municipio de Santa María que recogería la parte de San Luis y de Santa María ese sería cómo evitar si logramos terminar es cómo evitar llevar los residuos a Tunja pero planteando también lo que tiene que ver con separación de la fuente el aprendiendo a reciclar y demás por otra parte nosotros venimos desarrollando otra serie de campañas como el trabajo en los hospitales el hospital sostenible que es un trabajo en lo que tiene que ver con residuos peligrosos ese trabajo se ha venido haciendo durante los últimos años con resultados bien interesantes en lo que tiene que ver con la disposición final de los residuos hospitalarios por otra parte lo que tiene que ver el posconsumo y los residuos peligrosos nosotros estamos haciendo una serie de campañas y llevamos ya casi alrededor de 200 toneladas en lo que tiene que ver con recolección de colchones de llantas de computadores de pilas y se lo estamos entregando a la ANDI que es la Asociación Nacional de Industriales que es los responsables directos de exponer finalmente bien estos residuos llantas y demás por otra parte y también don Manuel nos hablaba de la recolección se ha venido haciendo un trabajo con lo que tiene que ver con campo limpio de pronto si hace falta que este trabajo de recolección de lo que tiene que ver con los fungicidas con los tarros con las inyecciones específicamente en la zona rural se fortalezca mucho más y otro trabajo que es el trabajo en lo que tiene que ver con la educación ambiental nosotros venimos haciendo dos proyectos en educación ambiental uno lo que tiene que ver con una campaña que se llama Transformando Residuos Construyendo Sonrisas y lo hacemos en los 25 municipios de la jurisdicción y aquel que haga el mejor proyecto le estamos entregando un proyecto un parque infantil en cada uno de los municipios incluso aquí nos acompañan municipios como Boyacá Boyacá que fueron los ganadores el año pasado incluso hicieron un biodigestor por otra parte también estamos en cinco planteles de educación haciendo un trabajo en lo que tiene que ver con unas plantas pequeñas de compostaje que de este momento hasta ahora están en construcción y esperamos terminarlo en el menor tiempo posible para ponerlo al servicio es un trabajo también de educación no solamente a nivel de planteles sino también a nivel de padres de familia y demás estos son algunos de los proyectos que ha venido construyendo la corporación algunos con acompañamiento de la gobernación del PDA otros son proyectos propios otros que trabajamos con las administraciones municipales y con las empresas de servicios públicos bien llegó una pregunta acá a la mesa sin embargo creo que con la respuesta que dio el ingeniero Fabio se estaría resolviendo sin embargo me permito leerla que alternativas de solución pueden desarrollar y apoyar Corpochibor en el problema de residuos sólidos contaminantes en bases de fungicidas e insecticidas que desechan o eliminan los campesinos de nuestra región si bien de una forma u otra el ingeniero lo abordó y creo que también tengamos muy claro que lo que emerge a preguntas y todo lo alrededor de este panel y los posibles talleres y los talleres esto serán insumos para las memorias que estaremos construyendo alrededor del evento y las proyecciones que tenemos de continuidad de estos encuentros que se inician a nivel de la jurisdicción agradece Diana no sé qué pena interrumpirte pero podría recomendar algo sobre el tema de los pesticidas y es que efectivamente la normatividad también limita un poco a las a Campoalimpio o las corporaciones que tienen que hacer esa recolección y en el caso de Bogotá nosotros hicimos un convenio de voluntades entre la autoridad ambiental entre la alcaldía entre las juntas de acción comunal y se diseñaron unas infraestructuras para acopiar estos materiales y Campoalimpio digamos el tema de eficiencia no es ir a recoger solo tres lonas entonces no era significativo hacer esos recorridos por ejemplo a Sumapaz que pueden ser tres horas en unas condiciones bien difíciles entonces hacíamos campañas de recolección cada dos meses con la comunidad y teníamos esas infraestructuras porque también por el grado de peligrosidad que tienen estos residuos no se pueden dejar tan bien en cualquier lado entonces hay unas condiciones para poder almacenar estos residuos que no se mojen que no les dé el sol directamente y eso digamos puede ser una iniciativa para que la valoren y miren que aprendizajes pueden ser útiles para la región podemos compartir esa experiencia Muchísimas gracias a los panelistas al público por su participación y solicito un fuerte aplauso por todos los aportes que se dieron en este panel Muy buenas tardes muchas gracias por invitarnos para estar aquí este día Bueno primero quiero comentarles un poquito sobre lo que hacemos somos de la oficina comercial de la embajada de Austria en Bogotá y trabajamos para promover las empresas austríacas básicamente en todo el mundo somos parte de la Cámara Federal de Economía de Austria tenemos una red de oficinas en 70 países alrededor del mundo y aquí en Colombia trabajamos para apoyar la industria austríaca representamos las empresas austríacas les ayudamos con información del mercado buscar distribuidores clientes lo que necesitan y también participamos en eventos como este de hoy y organizamos eventos nuestros Bueno para comentarles un poquito sobre el tratamiento de residuos en Austria cómo funciona la gestión de residuos en Austria hay varias entidades que trabajan en este tema y la responsabilidad general tiene el Ministerio Federal de Agricultura silvicultura medio ambiente y agua y la gestión de los residuos en Austria tiene el principio del desarrollo sostenible eso significa que el objetivo principal es proteger el medio ambiente y las personas y esto se logra mediante emisiones más bajas posibles y el uso óptimo de los recursos disponibles y la directiva de la Unión Europea para la gestión de los residuos tiene estas prioridades primero evitar residuos segundo reutilizar después reciclar otras formas de aprovechar y eliminar y Austria también sigue esas prioridades y debido a la escasez de recursos las tecnologías apropiadas de tratamiento y aprovechamiento de residuos son muy importantes en Austria se usan varias tecnologías entre ellas está por ejemplo el tratamiento térmico el compostaje y la generación de biogás y pero aparte de las tecnologías es muy importante como ya hemos escuchado en el panel de ahorita también la conciencia de cada persona de las empresas de los hogares de toda la población austríaca y eso incluye la separación de las basuras que en Austria en todos lados en las casas en las escuelas las empresas en el espacio público existe la separación de las basuras dependiendo de los materiales y además también como ya les comenté evitar residuos es la primera prioridad y esto también se puede ver en la vida diaria por ejemplo en los supermercados no hay bolsas plásticas gratis y cosas así y en Austria tenemos aproximadamente 800 empresas que trabajan en el tema de tratamiento de residuos y que ofrecen su conocimiento sus tecnologías y servicios son empresas pequeñas y familiares la mayoría son pymes pero dentro de su sector son muy especializadas y son entre los líderes del mundo y si les interesa más información acerca de las empresas austríacas que están en ese sector tenemos afuera unas publicaciones que ya se acabaron pero igualmente está ahí el contacto ahí tenemos nuestro contacto y en nuestra página web se puede encontrar más información del sector y también de otros sectores de la industria austríaca y con mucho gusto también nos pueden contactar y ahora les quiero presentar al señor Ralf Kleblatt que viene representando dos empresas austríacas que trabajan en este sector y les va a contar más muchas gracias Miriam muy buenas mi nombre es Ralf Kleblatt yo manejo la oficina regional para varias empresas relacionadas con el sector de residuos sólidos la oficina regional se dedica a todo lo que es Latinoamérica y tengo mi oficina en Sogamoso Boyacá en Viena bien adentro de Boyacá un momentito que se va a cargar yo particularmente llevo 11 años en el sector tratando de ayudar a desarrollar procesos programas proyectos alrededor de los residuos sólidos y estamos avanzando ¿Puedo dejarse en la primera? básicamente las empresas de Austria son Comtech y Krause Composttechnique Krause Composttechnique es un nombre comercial que el fabricante es IWK en Altheim en Austria que fabrican equipos de volteo de compost y Comtech es un proveedor no necesariamente PYME que es líder mundial en maquinaria para el proceso de residuos sólidos de biomasas y de compostaje La principal consigna de este encuentro es el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos y eso es obviamente si hablamos de residuos domésticos el 70% los que generan la gran mayoría de los problemas los gases de efecto invernadero los lixiviados los olores los vectores los patógenos etc. entonces si tenemos 70 75% de de contenido de orgánicos en nuestra basura lo más lógico es de atender este pormenor en primer lugar pero tenemos muchos otros residuos que muchas veces no se toman en cuenta por lo menos no dentro de los proyectos municipales que son otras fuentes de residuos orgánicos algo se mencionó hace un rato en el panel los residuos agrícolas agropecuarios en general residuos de la industria en especial de la de alimentos son residuos orgánicos que muchas veces tienen dificultad de encontrar donde se pueden disponer o donde se pueden tratar el enfoque es básicamente en hacer un inventario de todo lo que son los residuos donde uno puede tener acceso dentro de un proyecto no enfocarse netamente en el tema de basura sino mirar en los alrededores un ejemplo de Aquitania son 800 toneladas todos los días de cebolla larga a corabastos corabastos corta las hojas las raíces limpia la cebolla y tiene que mandarlos a a compostar o a disponer entonces es un 40% aproximadamente de materia orgánica que podría quedarse en Aquitania a compostarse con la elodea del lago de Tota 25 mil toneladas al año más lo resultante del resto tenemos para una planta de 60 mil toneladas de compost en Aquitania por ejemplo la idea es básicamente esta buscar quien genera y como podemos llevar a aprovechar esa materia orgánica de las diferentes fuentes establecer en un mapa las ubicaciones para determinar el volumen y composición de los orgánicos analizar las rutas para el transporte de residuos o de maquinaria el punto sería de analizar la viabilidad de los costos llevar la máquina al residuo o llevar el residuo a la máquina hay que analizar los medios de transporte para los residuos respectivamente la maquinaria hay vías que equipo se necesita para el transporte respectivo y analizar lo que también se mencionó en el panel la viabilidad de una agrupación regional que pueden ser plantas de procesamiento local con maquinaria compartida en este caso se llevaría la maquinaria a las diferentes plantas o la planta regional para transportar el residuo a la planta otros puntos son determinar lo que ya se habló también esta mañana de los diferentes procesamientos metodologías para los residuos orgánicos y comparar los costos de inversión y de operación de tales métodos un tema que se habla mucho convertir basura en energía obviamente es posible el proceso no es tan fácil cuando hablamos de residuos mixtos como es la basura eso es un esquema de una planta como existe en Austria para el procesamiento de residuos de cocina y residuos lo que llamamos bio-apfal residuo orgánico de recolección domiciliaria como pueden observar se requiere mucho equipo y mucho proceso lo que se refleja generalmente en mucho costo las tarifas de recolección disposición y aprovechamiento aquí dudo que vayan a dar para tener un kilowatt hora a precio razonable aplicando un proceso de estos el otro problema es una planta que pueda procesar y generar electricidad para una comunidad necesita por lo menos 15 mil toneladas al año de materia que entra materia orgánica aprovechable y Gracias por ver el video.